¿Qué es el culto de Malungua? Los diferentes personajes son los líderes de la secta No tienes un líder que tengas por encima No, no, son los jefes directamente ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a empezar una temporada nueva Y hemos decidido que la mayoría de estos líderes Los vamos a dejar aparcados porque están haciendo cosas de líder Y vamos a jugar con personajes más abajo Ha sido una decisión que hemos tomado en grupo Pero en cualquier momento podemos repescar O habrá objetivos que puedan cambiar Y eso es lo que haremos El culto de Malungua La ciudad es un culto de una diosa Vivimos en Duswald Es una ciudad Stimpan, pues como digamos Manchester o Londres incluso Y está rodeada por unas murallas electroplásmicas Y fuera viven fantasmas y monstruos Y demonios y toda la... Una cosa horrible Así que la gente tiene que vivir dentro de la ciudad No pueden salir fuera porque los matan los monstruos Así que todo lo que hagas Todo lo que vayas a tocar Todo a quien vayas a hablar Ya está Ya es propiedad de alguien Con lo cual cualquier cosa que hagas Vas a estar molestando Así que pues Estos tirones El culto de Malungua Se basa en una reina demonio De una isla del sur De Irubia Que es una nación Asociada al imperio Un poco como la India La Persia Las mil y una noches Y las ciudades allí Están gobernadas por reyes demonios Y en una de las reinas demonios De allí de Irubia Es Malungua Que es una representación De como si fuese una niña O a veces una serpiente O a veces una rueda O a veces una flor Que representa el cambio La renovación Y las cosas nuevas Y el culto lo que quiere Es terminar con esta época De mil años de oscuridad Que llevamos Porque el sol explotó hace muchísimo tiempo Y se abrieron las puertas de la muerte Y ahora pues La gente cuando se muere Se convierte en fantasmas Y no se mueren Están por ahí Intentando matar a la gente Porque los fantasmas son muy malos Y Malungua lo que promete Es que va a romper Esta época constante de oscuridad ¿Cómo? No sabemos ¿Es verdad? Pues tampoco sabemos Pero bueno Es la promesa que tenemos Muy bien chicos ¿Estamos todos? ¿Entonces tenemos cosas? Vale pues Vamos a hacer una pequeña ronda Vamos a empezar por Liche Que es la más conocida Digamos Y vamos a hacer una ronda De quiénes son nuestros personajes Y cuál es su papel Dentro de la secta Y qué es lo que esperan de la vida Si le gusta más La carne o el pescado ¿La presento desde el principio? Sí, sí Danos un poquito de recap Porque nos viene a todos bien Vale pues Liche era una noble de Dunggul Es nativa de esa ciudad victoriana Y bueno estaba Era la típica noble Inocente, dulce, romántica Que leía en muchas novelas Buenísima Estaba prometida Con el hombre de sus sueños Que era todo noble ¿Cuál era el nombre de él? Perdóname Angus Crew Angus Crew Y bueno Ella se llama de verdad Giorgia Baudelaire De la familia Baudelaire Adinerada Antigua No de las más adineradas No era una noble muy importante Pero era noble Y bueno pues una noche Que estaban paseando Cerca de las murallas Y todo es muy romántico Muy bonito Su prometido La empujó hacia afuera De la ciudad ¿Prometido? Su prometido No estaba Uy, uy, uy Yo creo que estaba Estaba en casa Estabas encinta Es verdad Porque podría haber sido Que no hubiesen estado casados Que es muy decente Por favor Ella sí Pero el marido no Ella sí Pero el marido no Es verdad No, no Estaban casados Es verdad Estaban casados Porque el plan de Angus En todo momento Fue quedarse con Todo el dinero De Giorgia Ya que él Era noble Pero estaba completamente Aluminado Y ella era una noble Más baja Pero era la que tenía la pasta Entonces Él de hecho tenía un amante De la que sí estaba Completamente enamorado Y el pobrecito Una vez en viuda Pues se casa de nuevo Y hace su vida Ya millonario ¿Cuál era el nombre de ella? No me acuerdo Creo que no se lo llegamos a poner Porque no lo tengo por aquí Así que creo que no llego a tener nombres Vale Pues sí hace falta Sandra En un momento no saldría Exactamente Y es que hasta el momento No hizo falta casi mi descripción Sí Ella por otro lado Pues cayó al exterior Donde están todos los fantasmas Y la tierra terrible No cayó Es posible que la empujasen Sí, bueno Cayó sin querer queriendo Ajá, ajá De una patada Y bueno pues Completamente moribunda Más muerta que viva Se le aparece Maluga Y le dice Que le dará Las fuerzas necesarias Para volver al interior Y vengarse O hacer lo que tenga que hacer Y seguir viva Por supuesto Siempre y cuando Dedique toda su vida Y devoción a ella A cambio de un pequeño sacrificio Que ahí es donde está la cosa Ella estaba embarazada A su marido no se lo había dicho Porque era una sorpresa Y llevaba poquito Entonces Aborta inmediatamente Recupera una fuerza sobrenatural Que la permite subir a pulso Y a escalada Por los muros Ella no tiene fuerza Es una noble pija Pobrecita Pero consigue subir Del estrés Se le cae el pelo Bueno, tiene dientes rotos Tiene cicatrices Que es un calaver andante Y se convierte en una versión Súper siniestra de sí misma De hecho Da muchos repelos Todo el mundo la da por muerta Pero ella consigue ir a casa De su mejor amiga Que es una mujer Que no ha conseguido casarse En su vida Pero es muy buena mujer Rosling Kedis Rosling Kedis Que cuando ve semejante milagro Se hace de parte Del culto de Maluga Así de inmediato Y bueno La coge La cuida Hasta que Pues Adelante Liche se une a Al culto De forma más activa Y bueno Su obsesión por su marido No se le ha olvidado Es decir Cuando está especialmente estresada En el momento que no reza Se dedica a perseguir A su marido a escondidas Porque se convierte En un fantasma andante Es súper sigilosa Es silenciosa Y bueno Pues ahí están las cosas En unas navidades Pues decide Con el padre Sacos Que le pide algo Como hace Todas las navidades Ella se corta Un mechón de pelo Se lo entrega Y con él va Su vida pasada Por lo que ya queda claro Que su antigua identidad Su riqueza y demás No la va a recuperar Porque ella misma Renuncia a esa vida ¿Qué pasa? Que renunciando A su antiguo yo Al que ya no pertenece Le entra una crisis existencial Que hace que se vaya Del culto y de todo Durante un montón de tiempo Se encierra En la casa de Rosling No molesta a nadie De vez en cuando Se deja ver por la secta Pero no hace mucho Y pasa A tener un papel Completamente pasivo Y bueno Últimamente Se la ha visto más Por el culto Parece más activa Habla un poco más Tiene el mejor aspecto Ya no es tan cadaventante Nunca va a volver a ser Como antes Pero bueno Ya aunque los niños Siguen llorando Cuando la ven Pues bueno Tiene el pelito más largo Pero es interesante Porque sí que ha estado Trabajando mucho En las escuelas En las guarderías En la obra social Sin que se la viera Efectivamente Sí que se ha volgado muchísimo En ayudar a otros Especialmente los niños Desde lo del aborto Y no poder estar ya casada Que era su sueño El formar una familia Pues un poco Libera esas ansias Por ese lado Entonces con los niños De hecho le gustan un montón Pero es que Le da miedo a todo el mundo En general Porque es un monstruo Raro Es siniestra Pero con los niños Le lloran todos Eso es Incluso Tenemos ahí una cosa Media abierta Con el cambio de personaje Que hicimos Que también puede ser Una cuidadora O una protectora De la familia De otro de los personajes Que ahora no está jugando Es verdad No lo recordaba El personaje Que te hiciste tú En aquella temporada Aquel era El encargado de seguridad El relegado de seguridad De la embajada de Irubia De los hombres Eso nunca me acuerdo El nombre Era muy largo Pues es verdad Que tiene una familia Numerosa Y a la que quería Con devoción Pues por si a él Le pasaba algo Deja en manos De Liche su protección Así que es un poco Guardaespaldas en la sombra De esa gente Con la que se llama Muy bien Muy bien Tenemos Aquí ¿Por qué ha decidido Liche ya Salir de su ático Mosso Con telarañas Y cortinas En pesadas Delante de las ventanas Pues así misma Se dice que es porque Porque ya se siente mejor Y ya es momento De tener una nueva vida En realidad Lo que le ha impulsado Más a salir al exterior Es que la mujer De su ex marido Ya ha dado a luz Y ha encontrado Una nueva obsesión Que es ese crío Que considera Que le pertenece Porque ese niño Por ley Es suyo Así que De vez en cuando Ahora ya persigue Menos al marido Y visitamos al crío Bueno Pues es una Una bonita historia De esfuerzo Superación Supervivencia Conspiración Para el asesinato Y para el secuestro Lo normal La secta La secta del bien Lo normal Es una secta Que dice que vamos a salir La secta no dice nada del bien La secta dice que vamos a conseguir Un mundo nuevo Que no va a ser oscuro Porque el sol no va a estar roto Y va a ser todo distinto Como se consiga es otra cosa Sí Muy bien Jorge por favor Cuéntanos Pues yo me voy a hacer Un chico Se llama Jean Paul Jean Philippe Perdón Jean Philippe Koch Le llaman Jojo Es un chico De piel morena Siempre va con un chaleco Como de trabajo Va con un gorrillo Tiene perilla Los ojos verdes Bueno Es un chico atlético Y tal Él es escoblano Escoblano Su padre en escoblano Su familia en escoblano Son artesanos de cristal Entonces Como es algo que al final Se valora muy bien Tiene muy buen renombre Su familia se adiñeraba Entonces claro Su padre Él es el hijo mayor de su familia Y le mandaron a estudiar A Dussel A una escuela A una escuela bien Entonces Él aquí Dentro de su escuela Pues empezó a dar Un poco de todo Empezó a tocar De materias Un chico cultivado Y tal Pero cogió bastante 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 gusto Tanto por Tanto por El boxeo Como por la filosofía Es de esta gente Si te imaginaría Sería uno de esos Que boxea un round Y luego juega una partidita De AGD ¿Sabes? No me acuerdo como se llama Perfecto Es algo así Sí, sí, sí Por eso Eso Entonces Él Viendo que había gente De Tierra Antigua Metida en su escuela Pues fue introduciéndose Fue introduciéndose Hasta que Ser una parte activa Dentro de Tierra Antigua Tierra Antigua Que es un grupo De gente Que filosofa Con el origen del mundo Y como era el mundo Antes del cataclismo Que provocó Que vivamos siempre En la oscuridad Y que haya muertos Por todas partes Y tal Entonces pues Lo que quieren de alguna forma Es volver a la gloria De antes del cataclismo No está muy claro cómo Pero bueno Dos facciones principales Había dos facciones principales Una filosófica Que le gusta más debatir Investigar y tal Y otra materialista Que quiere decir Hablando no se consigue nada Vamos a poner tres, cuatro bombas Y vamos a agarrar a alguien Que sea de los huevos Y que arreglo y esto Exacto Pues esta era de la segunda ¿Qué pasa? Que él en principio Pues le gustaba ir a filosofar A hablar con la gente A reflexionar sobre todo Este sistema Lo que pasa es que le marcó mucho La llegada de Ostrich A discutir con esta gente Entonces le abrió Un poco la mente A eso A que hay que tomar acciones Para conseguir O para defender tus ideales Porque además Él viniendo de una familia Que ellos no eran Eran artesanos de antes Pero no tienen el prestigio De hace mucho Entonces Siempre se han regido por él Tienes que hacerte valer Tienes que defender lo tuyo Tienes que acertar Entonces él tiene eso muy marcado Entonces dice Joder Claro Está bien hablar sobre Los problemas de la sociedad Sobre tal Pero no hacemos nada No ponemos remedio Entonces Le cautivó Le cautivó Y nada Viendo eso Pues al final Le acabó dejando Un poco Un poco no Acabó yéndose Al culto de Malboa Porque era más Acorda a sus preceptos Dentro de Tres Antigua Sí Déjame Que se me ha ocurrido algo Vale Te lo dejo a ti Es muy Igualmente Es Con mucha amistad Con Con John Ed John Ed John Ed John También llamado Relly Y Y eso Entonces Mi vicio La obligación Con la Con la revolución Con la idea Del cambio De la revolución Con Lo quiero relacionar Con cosas Con Cosas que sean Revueltas Con la idea De la revolución O sea Un día Un poco A ayudar a un sindicalista Como Sí Al final Es romper Con el Con el Orden establecido Y tal Que es un poco Lo que promulga la secta Solo que aparte De lo que promulga la secta Tú vas a la calle Y lo haces Sí Exactamente De habilidad especial He cogido guardaespaldas Sí Que es que Cuando proteges A un compañero Tienes un dado más En la tirada de resistencia Y cuando recoges Información Para anticipar Posibles amenazas En una situación actual Tienes más o menos Defecto Correcto Todo esto es porque Él aparte Como siempre ha sido Alguien muy Muy metido En el boxeo Y tal Le ayudaba a defender A sus amigos A sus compañeros Y tal De relaciones Tengo a Marlene Que es mi profesora De boxeo Mi tutora De boxeo Y de Y de relación Negativa Tengo a A Chael Que es un matón Es un matón De Es Él también promulga Como que hay que Revolucionar Hay que tal Pero es que el tío Le da problemas inicial El tío Dice Sí, claro Vamos a Vamos a boicotear Ese negocio Ese negocio De muebles Que luego estás Revendiendo tú por ahí Claro ¿Sabes? Entonces Tiene una enemistad Bastante Bastante clara Usa la causa Para sus propios fines Exacto No cree en ello Exacto Entonces eso choca Con lo que piensa YoYo Y eso Eso es Eso es lo que tengo Fantástico Muy bien ¿Quién te puso Este mote de YoYo? Es un nombre familiar Es un nombre Cariñoso Familiar Te lo llevaban en casa Me lo llevaban en casa Y claro En la escuela Cuando venían a visitarme YoYo Pues YoYo Me he quedado Tu familia Por lo demás Está mayormente en Escobla Pero entonces De vez en cuando Vienen de visita Muy de vez en cuando O sea Mucho más Cuando era más joven Ahora Sí Igual alguna cosa Una partida grande Algún trato Que haya que cerrar Claro Siempre hay visitas Pero no está Igual Yo tengo Él tiene más hermanos Pero yo soy el único Que ha venido a estudiar aquí Soy el mayor Entonces como que se espera Tengo esa presión encima Puede que también Tenga que ver Que haberme metido En cosas sobre Sobre la filosofía De la revolución Y tal Puede que a mi familia No le haya hecho ninguna gracia Igual ni lo saben Igual ni lo saben Hombre Algo se huele Y siempre se huele la gente Siempre a la familia Se huele Se huele cosas O sea Al final siempre te dicen Te cuidan Así que Hoy mira lo que ha dicho El periódico Que han salido unos Qué mala gente Por Dios Qué vergüenza Pues soy el hijo menor De una familia De mercaderes de cristal De Luzco De cristal Sí Mayormente escoplano Y pues mi hermana mayor Y mi hermano Son mellizos Pero la mayor Es la chica Siempre nos hemos llevado Muy bien Tenemos una muy buena relación Y pues bueno Mis padres Un poco lo mismo Se hicieron Un poco de renombre Al trabajar Bueno Al vender Estas maravillas escoblanas Dentro de Luzco Y se dieron El lujo De mandarme a mí Y a mis hermanos A una escuela de bien El asunto es que Pues bueno A mí se me daban bien las clases Y sin más Nunca traté de resaltar Como mis hermanos Pero Ahí entendí Que a la gente Le gustan Dos cosas Saber las cosas malas De la otra gente Y que esas cosas malas No se sepan Y aprendí un poquito De ese trapicheo Y tal Y también a armar Otras cosas Como el gusto Por el dinero Que ya lo tenía En mi familia Pero bueno A mí me gustaba un poco más Entonces comencé A armar peleas Dentro del gimnasio Y conocí a alguien Que era muy bueno en ello Le decían yo yo Y resulta que daban Muy buenas hostias Así que fue bueno Nos comenzamos a ser amigos De casualidad De casualidad Y me fue muy rentable Digo Fue muy Fue muy fructífera La amistad ¿Sus familias Vuestras familias Se conocen? Trabajaban juntas Los cristales Que nosotros movíamos Eran de su familia ¿Y esta escuela La que veis los dos ¿Cómo se llama? ¿Qué estudio? Yo creo que es una escuela De caballeros Sí Sí La de señoritas Estaba al lado Lo que me refiero Es que no es una escuela De oficios No es la universidad Es una escuela La de señoritas De al lado Se quemó Y ahora se llama El Cisne Negro No, no, no Está intacta Y bueno Me has dejado Perdón, perdón De vuelta con el nombre Entre Sí No tenemos nombre Ahora Pues la escuela Joan Wilshor Perdona Joan Wilshor no La escuela Joan Stranford Me encanta Perfecto Y genial Porque de hecho Es que yo A la familia Stranford No la tolero Hay ahí Unas cuantas cosillas No resueltas No especificadas Pero no tolero A los Stranford Así que bueno Vale Bueno La señora Joan Stranford Por la central Vale La señora Lady Joan Stranford Fue una mujer Muy importante Vale Para los negocios De la familia Y demás Y fue la La que inició El negocio De las De los De los Cazadores de Leviatanes Vale De los barcos Aquí en Dushwal Esto fue hace Más de 200 años Entonces La señora Joan Stranford Hace mucho tiempo Que no estaba Pero sé La escuela Está patrocinada Pues con el dinero De la familia Con el dinero Del fuerte De los cazadores De Leviatanes Y lleva su nombre Perfecto Y pues bueno Ya de mayor Seguí en En mi rollo Este de De mover un poco Información Pues mis padres Siempre hemos tenido Negocios De los mercaderes De mercancía Y tal Y lo he seguido Un poco Cierto que mis hermanos Son los que más Se dedican a ello Yo me he dedicado A traficar O a mover otra cosa Que es la información De las personas Entonces saco Los trapos sucios De la gente Y se los vendo A alguien que le pueda Interesar más Muy bien Que hagan con esa información Me da un poco igual Seguramente dentro De la estructura familiar Tus hermanos O tu hermana Que es la mayor Sea la que En principio Vaya a ir a dar El negocio familiar Cuando toque Y seguramente Tu hermano Se encargue De la parte Más física De tienda De gestión Y tal Y ya en alto nivel Y tú pues hagas Pues negocios Reuniones Buscar gente Un poco Negociar Y tal Para las cosas Que ellos necesiten Sí Y sobre todo Lo que me caracteriza Es que Tiendo a caerle bien A la gente Entonces pues bueno Con un par de copas De ciertas cosillas Sueltan Sueltan de más ¿Qué es la teoría de Rory? Bueno Rory Realmente es una persona De Duzwal común Es blanquito Con los ojos Un poco clarillos El pelo como así Rubio Este medio sucio Que tiene como Un poco de castaño Por ahí Pues suele ir Bien vestido Depende de la ocasión Y no es una persona Ni muy delgada Ni muy corpulenta Se nota que Si puede correr lo suyo Pero igual Un par de hostias No te aguanta Para eso está El gran tullón aquí Y Tiene el asunto Que está harto Del sistema Está harto de ver Como Pues La gente que se esfuerza La gente que trabaja duro La pisotean Gente que es asquerosa Porque él Conoce un poquito De 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 la mala vida Que se dan Los Los altos Los nobles Y está Harto de que esta gente Vaya de Si, si Nosotros Nosotros Y al final Son igual O peor Que El peor Vándalo Que te puedes encontrar En la calle Entonces está un poco Harto de esto Se metió junto con Jojo Más influido Por su amigo Por su mejor amigo A Terrantico Porque quería un poco De Venga Vamos a cambiar esto Y cuando se dio cuenta Que Aquí era Todo hablar Y todo Dijo Mira Nos vamos Y cuando se enteraron Del culto de Malúa Que aparte Lasían putadas A Lord Stranford Dijo Estos son los míos Estos son Un día Que Reli Dijo Bueno No sé Es que Podemos cambiar aquí Oh Esto Vamos Para allá Entonces fue un poco Fue un poco El tema Y la verdad Es que la parte religiosa También le llama la atención O sea No es una persona Monoteísta Pero le llama mucho la atención O sea Es alguien muy curioso Con este tema de la magia No cree necesariamente Que sea como Lo venden Ni todo este tema De los cazadores Para él eso ya Es demasiado Pero cree que hay algo Y pues nada Está Está casado Irónicamente Con una noble menor Sí Tira mucha mierda de ellos Pero bueno Está casado con una Que se le va a hacer ¿Y quién es ella? ¿Qué pasa? Pues no tengo No tengo nombre Pero es Es Skoblana Sí Bien Es una chica Skoblana Vamos a llamarla Ariel Saitsev Saitseva Tendría que ser Sí A ver Realmente es una mezcla De culturas Tiramos a lo ruso Pero puede ser Cualquier cosa Norteña O sea Ruso Finlandés Escocés Incluso Si te gusta Saitsev Porque suena alemán También me vale Yo he puesto Puck Que es francés Sí El mío es escocés Tienen hasta el mismo nombre Solo que en francés Y en inglés Se llama Un solo falta Tercero Juan Y ya estamos Las tres Fantástico Y Pues nada Está Está casado Con ella Muy bien La quiere mucho O sea No es un matrimonio No hay ningún problema Con ello Sí Sí Feliz Y Pues bueno De habilidad especial Tengo Mesmerismo Que es cuando Persuado a alguien Puedo hacer que se olvide De lo que ha ocurrido De que eso ha ocurrido Hasta que vuelva a interactuar Conmigo Entonces Bueno ¿Y eso por qué? Es algo que Que siempre Que siempre he tenido Desde Desde muy pequeño Es cierto que Pues bueno A veces Me metía en problemas Con mis hermanos O con mis padres Y tal Y pues bueno Ponía buena carita Le hacía ojitos y tal Y luego no No Parecía no olvidarse Un poco De ese tema Es cierto que Siempre he sentido Como un poco De escalofríos Un poco Esta energía Y nunca le he querido Dar ningún motivo Más allá Sí, sí Fantástico No sabemos por qué Bueno Es una cosa Que como ha pasado siempre Nunca le ha dado más importancia Exacto Es cierto que Bueno Algunas personas Del culto Y otra cosa Me han dicho Manda alguna Chorrada Del culto Que bendiciones de Malú Y tal De aquí que me ponga Realmente a buscar esto Pues nada Realmente es un tema Fantástico ¿Contactos positivos Y negativos? Sí Contacto positivo Tengo a Clira Que es la dueña De una taberna Realmente ¿De qué taberna? Pata negra No ¿Cómo se llamaba? Sí, ¿por qué no? Pata chula, ¿no? Sí, ¿por qué no? Pues sí ¿Cómo se llamaba? ¿Era pata chula? No, yo creo que era el pata negra ¿Sí? Yo creo que sí No, era la dueña De la primera taberna Que teníamos No, pero esa es otra ¿El sueño de quién era? Era ella Bueno, puede ser lo que tú quieras El pata negra El pata negra Pensaba que se refería El pata tiesa El pata tiesa A los mejores sitios te vas, ¿eh? Sí, a ver Realmente lo que pasa Es que a ella Pues entre uno De estos trapicheos que hice De unos trabajos, perdón A ella la jodieron mucho Entonces realmente A ella No le caigo muy bien Porque Bueno, realmente Ni sabe que es mi culpa Pero yo la ayudo Porque me siento un poco mal Que a una de estas personas Que yo nunca quise joder Pues la han jodido Y bueno Está como está O sea, ni modo Y luego con Drill Que es un traficante de droga Que es alguien que Pues eso Vive de joder la vida De gente Que no merece Que la jodan Es un poco Doble moral De mi parte ¿Y por qué esto y no otro? Porque traficantes de drogas Hay muchos Sí Realmente fue porque Conocí a alguien A un muy buen amigo Mío Y Pues Se metió en el mundo De la droga Y tal Y sé que Brill era el que Le daba las cosas Y pues el chico Eventualmente Tiene los esteroides El chico Eventualmente Falleció Por una sobredosis De los esteroides Tengo otra propuesta Tengo otra propuesta Siempre es Bueno, siempre no Es más interesante Cuando hay una serie de cosas No ampliar Porque hay muchos hilos Y es difícil atarlos Entonces es Atar a Brill Traficante de drogas Con algo que ya exista De tal forma Que nos queda todo Más unidito Y más así ¿Vale? Vale Puede ser por ejemplo Si tuvieseis este compartido Lo que decís Esteroides en el tal Podría ser que Brill Le venda drogas A tu hermano mayor Sí No a tu hermana A tu hermano ¿Vale? Que es el que está en medio ¿Vale? Entonces el tema es que Tienes que poder solucionar esto De alguna forma y tal Y ya tienes ahí Un asunto Vale, pues eso me gusta Sí Brill le vende drogas A mi hermano Yo lo sé Que es lo peor Sí, sí, sí Porque cada vez Tiene la voz más aguda Y más túsculo Y... Ah, y mi vicio Sí Es el juego Es fantástico Exacto Que te gusta el dinero Y te lo gastas Sí El que tiene El que gastas Porque puede Exactamente Muy bien Ahora es el dinero De mi mujer Muy bien Estupendo Ella no se entera Eso es que le sobra No le hace falta tanto Ya es tu mejor salida Señor fluero Soy guapo De algo que tenía que servir Para que tú recibiste las hostias Cabido de la cara así Muy bien Ayton Pues yo me he hecho A la hija de... De Darko Que como crecía bastante rápido Ahora ya debe tener unos 10 años Vale Que no se sabe muy bien Porque ha salido Esa niña De una unión Del... Del... Del hombre este De las Islas de la Laga Con un demonio Que él conocía Oficialmente Es que... Oficialmente Es que es hija De alguien De Tiqueros Que es esta isla Que está al norte Que son todos Medios raros Y tal Y bueno Pues... Sí, claro No, una novia de Tiqueros Que tú es Ahí apareció un día Ajá Y nada Darko tampoco Ha salido mucho Que hacer con ella Y está Con sus cosas También Eh... Uh-huh Entre una Una tejedora Fantasma Que estaba detrás suyo Hija demoníaca Niña demoníaca Madre ausente Pam Ausente Muy bien Muy bien Vamos bien Padre algo inestable Algo Así que ya Pues ha crecido El trasfondo Que tiene de De crecer Es en la calle Uh-huh Ha crecido Tres hectáreos Matones Traficantes Lo normal Lo normal De la secta Esta de la paz Jajajaja Y nada Tiene unos pequeños Cuernecillos Que le salen Más o menos Por la frente Jajajaja El pelo Es pelirroja Tiene pecas Ojos ámbar Es morenilla De piel Entre Blanca y morena Tipo mestiza Sí Por el padre Y tiene Un murciélago Que le rescató A su padre Que estaba haciendo Experimentos con él Con la energía De las almas A ver si Se la cambiaba Si podía Hacer de cebo Para la tejedora O lo que fuera Ella no se enteró Muy bien Pero el caso Es que le cayó bien Y se lo quiso quedar Y el padre De un alarde De buen rollo Se lo regaló Y le llama peste Y es un murciélago Tipo cerro Que crece con ella Y pues es Rapidísimo Porque estaba acostumbrado A tenerle miedo Al padre Y a querer huir de él Y siempre suele estar Con ella Por algún lugar De su ropa O de sus capuchas O lo que sea Siempre está Muy bien Muy bien Muy guay Y bueno Tiene de relaciones Steiner Un asesino Que no es que Ella sepa Que es Concretamente Un asesino Pero El otro Tampoco le explica Demasiado De lo suyo Pero de vez en cuando Se ven Por los callejones Al otro Parece que le cae Ya bien ¿Por qué? ¿En qué momento Se conocieron? ¿Qué es lo que pasó? Pues ella Como Está bastante A su bola Muchas veces Ha empezado A A sintonizar A querer asustar A la gente Y tal Pues un día Le vio Tal vez Al lado De una 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 figura Sospechosamente Quieta Pero como ella Ha crecido Entre eso Tampoco De la mayor importancia Él vio que Ella no se asustaba Y por lo visto Pues le cayó Bien Vale Tendremos que trabajar Más con eso Está bien Que era sigilosa Que tenía futuro Claro Eso es la cuestión Tendremos que ver con eso Porque no es lo mismo Me cae bien y tal Porque es una cosa Un poco No es más interés Pero si él Lo que ve es la chica Dice Mira esta niña Nos ha asustado Tal La veo que controla No sé qué Y dice A lo mejor Su plan es Tomarla como Tomarla como Una pupila Claro La trata más Con amabilidad Por el interés Que significaría Entrenarla en un futuro Fantástico Pero ahí Ya tenemos una historia De maestro y aprendiz Eso está bonito Es un poco Como la tuya Pero el rabio es Vale Y de relación negativa Tiene a Carla Una cazadora de recompensas Que a lo mejor es porque Les ha visto juntos a los dos Es probable que Carla No es que sea Una relación negativa Para ti Sino una relación Negativa para Steiner Y a ti te A ti te pilla De rebote De rebote De rebote Sí 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 Fantástico Pues os voy a dar Un Un material Un material Nunca Aquí no preparamos nunca nada Viene todo improvisado Pero bueno Yo tengo enganchos aquí Y cosas pues para Para estimular los jugos creativos ¿A quién le doy el material Para leer? Ahí está Qué papel más bueno Gordísimo Sí, sí, sí Es gordito Duswall 59 de Mendar De 849 Muy señores míos Siguiendo el protocolo Establecido en las últimas semanas Anoto aquí datos Sobre las conversaciones Más relevantes Que por casualidad He escuchado En mi honorable establecimiento Estoy seguro De que no es necesario En absoluto Recordar que mis clientes Confían en la discreción De mi establecimiento Y de mi misma persona Para con ellos Y sus intereses Y que la más mínima Sombra de cualquier duda Se alzase Sobre esta discreción Intachable La reputación De mi establecimiento Se vería severamente Mermada Con las consecuencias Económicas pertinentes Y obviamente Sin clientes No tendría nada Sobre lo que informarles Del mismo modo Una afluencia mayor De visitantes Sin duda Traería beneficios Y mayores aportes Culturales Que compartir Con el culto La posición De Garuda 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 es uno De los Reyos demonios De Garuda El halcón Como nuevos dueños Y señores De la garra del cuervo Parece incuestionable Ya La aparición De los cuerpos De Lysha No Lysha Lysha La anterior líder De la banda Y Wolfgang Su amante Y segundo al mando Ritualmente descuartizados Parece apuntar A Garuda Según Un marchante De arte Que suele visitarme Con piezas del sur Por otro lado La alianza Entre Jarimau Y la iglesia Del culto Del éxtasis Ha caído En gracia Entre mis clientes Más distinguidos Que distancia A ese culto De los extorsionadores De Arboaya Que se han ascendido En el Asentado En el puerto De Seda Ciertos compradores Norteños También comentan Que los sindicatos Y los independentistas Escoblanos Parecen haber llegado A algún tipo de acuerdo Confío en que esto Al menos Inspira un periodo De paz Y prosperidad Comercial Puesto que En el constante Clima de tensión Ahuyenta A los mejores compradores Y compradores Es algo que nunca sobra Sin mayor particular Siempre con mis mejores deseos Piotr F. Hatchkins Bueno Qué majo es Pues eso Hay Información de Hatchkins También pues un poco La evolución Del trato Que tiene Hatchkins Con la secta Y lo que Básicamente Nos está diciendo Es que ha habido Cosas que han cambiado Que la ha habido Vosotros no sabéis Pero os lo proporciona Así Básicamente Los cuervos ya no existen Se las han pulido Y ha venido Garuda Y se ha quedado En su sitio Garuda Viene de Uduasa De la misma ciudad Que Malúa Es una de las Cuatro reyes Demones Allí Harimau Que está aliado Con el culto Del éxtasis De la carne Harimau es el tigre Y bueno Están aliados Se llevan bien No sabemos Se llevan bien Pues ya conocemos A todos los dios Y Y luego Argoalla Que ya habéis tenido Algún trato con él Vale Está en la parte Del puerto de Seda Y bueno Que en general Se los consideren Deseables Vale Los que mayor Aceptación han tenido En Harimau Socialmente Harimau A nivel de Bajos fondos Están Tanto Garuda Como Como Argoalla Como Argoalla Vale Una situación Un poco Un poco Diferente Todo esto viene De Al final De toda esa inmigración Que decíamos Que había Por parte de Yrubia Que había venido Mucha gente De Yrubia Porque hacían falta Trabajadores Porque los trabajadores Que había Pues o habían sido Encarcelados Durante las revueltas Habían muerto En la Habían muerto En la batalla De la mina Harmon O una serie de cosas O sea que Al final esto Es culpa vuestra Sí Qué raro Efectivamente Ave Maluga Ave Maluga Debería de buscar Nuestra relación Con los cuervos O sea El nombre de cuervos De aquí O Es para ¿Cómo está? ¿Cómo está? A cero Normal Ah pues si está a cero Si está a cero Está igual Si lo quieres guardar O sea no quiere decir No han cogido todos los cuervos Y los han Los han metido En un compactor De la ciudad Se han cargado los jeces Y tal Al que se haya querido Asociar a la nueva secta Pues bien Al que no Pues no Y habrá gente Siempre Pues alguno Que se ha escapado Alguno que es Que no era lo suficientemente Importante Como para que no le prestes atención Pero básicamente La torre La torre del centro De la ciudad Ahora es de halcón Yo lo dejo Por sacarse Porque tenemos Costumbre de relacionarnos Con gente Vale Pues entonces Eso Esto es Para vosotros ¿Vale? Veamos cambios Y que nos estimule Que nos dé ideas De cosas que podríamos hacer ¿Vale? Os voy a pedir aquí Un poquitito de espacio Vale Muy bien Antes de pasar a otras cosas Si queréis comentar Alguna cosa de esto O No Yo Que habrá que ir compitiendo Con los otros reyes De monstruos Aparte Si pudiésemos hacer Como una especie De Si acabamos De Bueno Entiendo que No acabas de volver Sino que lleva Porque tenemos el lapso Este de cinco meses Solo para establecer Un poquito nuestros roles Dentro del culto Para Para que no entremos Claro Y si nos conocemos Ya Ya de No digo que llevemos Los cinco meses juntos Ni trabajando juntos Pero Que al menos Tú que eres una de las líderes Que suene el nombre De nosotros Y que a nosotros Pues ver a Selene No sea como Sino que simplemente sea como Pues ya está La niña Interesándole a Alexe ahora A los niños y tal Estando más activa Y enterándose de que Darko Que fue un compañero suyo Tiene de repente un niño Pues se habrá interesado A ver No es una secta Que tengamos Tropecientos Cientos de 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 Personas Un centenar y pico Pero Me refiero Otra cosa que hay que hablar ahí Otra cosa que hay que hablar ahí Que lo hablaremos Tenemos Recordemos El círculo El círculo interior Y el El amplio De la secta ¿Vale? Seguidores y tal Pues tendréis Pues sí Fácilmente tendréis Unas cien Ciento y pico de personas O sea gente pues que Más o menos suele acudir al culto Cuando hacen fiestas Vienen ellos con sus familias Eso está bien Círculo interior Que es la gente que realmente Está dentro del tema Y sabe de que va todo Y puede acceder a Eso es ¿Vale? Entonces eso ya es más reducido Obviamente pues tendría sentido Que vosotros estuvieseis ahí dentro ¿Vale? Y es más reducido Al final puede ser Una docena de personas Quizá O sea Al final son los Los pejotas Y poca gente más ¿Vale? Pregunta Y luego de los líderes De los De los grupos de gente Que tenéis Porque tenéis En la ficha de la secta Tenéis Los carniceros Que es una banda del puerto Pues que básicamente Está bajo el Bajo el mando de Sam Ahora ¿Vale? Y luego los Los socialistas ¿Vale? Nobles Nobles menores Profesores de universidad Gente que Un poco pues De una cierta buena vida Que también Pues les gusta la moda De Malúa Se han montado ahí Y bueno Pues son seguidores también Vuestros ¿Vale? Ninguno de estos Forman parte del círculo interior ¿Vale? Cada uno tiene su ambiente Unos pues Os ayudan A estar en ciertos círculos A moveros A tal Los otros se encargan Pues de Protegeros Cuando Cuando hay follones ¿Vale? Pero ninguno de los dos Está digamos Dentro del círculo interior Ahí habíamos No está aquí apuntado Pero creo que habíamos hecho Como parte del culto A Dientes de Sierra O estoy flipándolo yo Era el médico O sea, es un proyecto Era el médico creo Sí, algo habíamos hecho oficial Me parece Pero no me acuerdo qué Le habíamos Creo que le habíamos cogido Como Yo creo que le habíamos estado hablando Porque lo queríamos hacer Pero no llegamos a nada Yo creo que no está No está comprado como avanza O sea, Dientes de Sierra ¿Vale? Que es vuestro médico Dientes de Sierra Ahora tiene un Tiene una consulta En Charter Hall Le habíamos conseguido material De hecho, ¿no? Sí, bueno Habéis conseguido material El Sam también se había encargado De que le diesen Una titulación oficial De médico Y Dientes de Sierra Ahora tiene Una consulta pequeñita En Charter Hall Una consulta de verdad Con su licencia Con su placa Y con su todo Pero no se ha podido llevar Al milionista Diligencia Pues bueno Está Diligencia Está Diligencia Es su Por favor Que esté tocando En el patatiesa Diligencia Era el antiguo ayudante Del médico De Dientes de Sierra Que no tiene pierna Entonces va en un carrito Dándose con las manos Y lo llaman Diligencia Nadie sabe Cuál es su nombre De verdad No importa A lo mejor Él tampoco se acuerda Cuenta la leyenda Que en sus credenciales Pone Diligencia Entonces Esos diligencia Obviamente No tiene una Tiltulación de nada Ni se la va a dar nadie Entonces Pues no Ha podido acompañar A Dientes de Sierra Y aparte de todo esto Está El último golpe Que visteis Fue en la mansión De De Lores Frankfurt Vale Para Estrenar un tema Con el hijo De Lores Frankfurt Que es un clon Vale Que Salió Bueno Pues de De una De una logia Mística Que había De gente Que se dice Que van viviendo Desde los tiempos Del catacrismo Y que estaban Sustituyendo A miembros claves De la sociedad Por clonis En todos los estamentos De la sociedad Y sabemos Que el hijo De Lores Frankfurt Es un clon Pero es un clon Libre Ya no está controlado Por esta sociedad Que sepamos Vale Entonces Pues la idea Era ir ahí Un poco A Bueno Pues a A gestionar esto A A hablar con el clon A llevárnoslo A cambiarlo Por el hijo De verdad No recuerdo Ahora muy bien Cuál era el tema Lo que sí recuerdo Claramente Estaba saliendo bien No salió nada bien En absoluto De hecho De ahí Pues Maharani Salió presa Vale El resto Pues escapasteis Como judisteis Con bastantes Muchos problemas Vale Entonces No vamos a hacer El Vamos a equilibrarlo Por uno y por otro Vale No vamos a hacer El hit El daño Y Y la recompensa Ni en dinero Ni en Ni en esto Lo vamos a dejar Como estaba Por no hacerlo Porque estábamos A mitad Y tal Y el marrón Pues se lo va a comer Maharani Mayormente Vale Pero aquello No salió bien En absoluto Para nada Para nada Tuvisteis que salir Antes de llegar Al hijo Y vamos Escapando Con los guardianos Espirituales Con los forjadores De chispas Y con la policía Detrás del culo Pillando Maharani Pues se sacrificaron Un alarde De ¿Por qué haces esto Maharani Si no va contigo? Pero Lo hizo Y se sacrificó Me apetece ver La prisión por dentro Y dijo No, no Que soy yo Y esta tormenta Gigantesca De rayos Que hay alrededor De brujerías No, es que tengo Los guantes Que hacen chispitas Y eso hace Que esta tormenta De rayos Alrededor De la ciudad Tal Si, si Son mis guantes De chispitas Bueno Al tal ego Con ella A faltar algo Mejor Entonces Pues bueno La policía Obviamente No está No está Muy conforme Y que la policía No esté conforme Pues mal Porque ya Yo que sé Si vais mal Con ellos Y tal Es lo que es Os van a buscar Igual Es más problema Que los guardianos Espirituales Se metan Dentro del tema Porque los guardianos Espirituales La policía Tiene que poner Cara buena Delante de la gente Hay gente Que los guardianos Las guardianas espirituales Se la pela bastante Ellos llegan Son como un mazo Llegan ahí Y dicen A tomar por culo todo Y todo lo que tenga que ver Con magia Con espíritus Con movidas Estas Los gestionan ellos Y la gente Está muy de parte de ellos Porque son los que Los mantienen vivos Y a salvo De todo lo que hay Malísimo Que sale del Ultratumba Y te come Con la policía Pues de Ay que cabrones Los policías Y tal Con esto Si Todo el mundo sabe Que son unos cabrones Pero todo el mundo sabe Que los necesitan Entonces Es un poquito Es un poquito así No Qué bien Entonces pues Pues bueno A ver si está ahí Pero Ya está No lo hemos No hemos gestionado Que podríamos ponerlo ahí En relaciones Pero bueno Ya veremos si luego nos conviene ¿Vale? Vale Perfecto Pero si de esto Completamos el reloj Porque solo le quedaba un paso Y estábamos a mitad de misión Y era así El paso de Moral del culto ¿Vale? Vendemos que somos un culto Flower power Y de la amistad Y que vamos a hacer Que todo el mundo Que el mundo sea el lugar mejor Y tal ¿Vale? Pero luego lo que hacemos Es siempre secuestrar Poner bombas Quemar Robar Y tal Entonces es una cosa Que es como una Una disociación intelectual Que hay que realizar ahí ¿Vale? Una disonancia cognitiva grande ¿Vale? Entonces Es cierto Que a nivel del culto Interior con el culto No de puertas afuera ¿Vale? Porque todo esto Al final Siempre se dice Que no sé qué Pero luego la gente dice No, no Esto está Que es una persecución política Es que tal O sea Eso lo tenéis más o menos controlado Pero a nivel interno Del culto Es imposible ya Casar Que somos flower power Con que Es que somos nosotros Que estamos ahí Que es que nos han visto Y nos llevan encerrados ¿Vale? Entonces Eso tenemos que ver Como lo Como lo resolvemos Y nos conviene Verlo No sé si queréis Que hablemos de ello O Yo creo que Desde luego Darko Se ha oscurecido totalmente Está ahí en sus maquinaciones Diciendo Esto va a ser así A partir de ahora Y ya sé Ya estaba empezando A matar gente Que fueran clones O sea Yo creo que Un poco Un poco hay que hablar En el tema de A ver Ya nos hemos dado cuenta Que esto no es lo que vendemos Ya han quedado los que Les mola Y han venido los que También les mola ¿Sabes? Al final Creo que Entonces creo que El nuevo enfoque Del culto Es un poco A ver Entender Quizás más tipo Hacemos lo que hay que hacer Por un bien mayor Claro O sea Siempre justificamos Que va a haber Un cambio Y que van a venir Tiempos diferentes La cuestión La cuestión es que Porque antes también Era un poco la excusa Que dabais Sí Pero es verdad No es total Es que es imposible Es imposible De taparlo Ni de Pero ahora El cambio Tiene que venir Con mano dura Entonces ¿Qué quiere decir? Que está bien Que lo justifiquéis así O sea No quiere decir Que la gente Se apunte Para hacer ¿Vale? Pero que es claro Es claro Y obvio A cualquiera Que lleve Más de 6 meses En la secta Que hacéis lo que hacéis Sí Y que no tiene Mucho más tapujo que eso Sí creo que lo que pasa Es que empezábamos Como No Somos pacíficos Y vamos por el cambio pacífico Muy hippie Y ya una vez Te metes dentro Y dices No, no, no Son terroristas Yo creo que una de las cosas Que puede ser Igual No necesariamente De cara al público Pero dentro del Del círculo De lo que es la secta Podemos haber declarado Ya Directamente Una guerra Contra lo establecido Quiero decir Nuestra misión es Derrotar Al emperador Inmortal Que está Ahí Y sabemos que Está Absorbiendo fuerzas Para mantenerse Donde está Perdón Porque en las últimas navidades Esa visión Por lo de un cuadro fuego Por lo de los niños Eso sí fue por los niños Entonces Yo Como lo vendería es A ver Que sí Vamos con un tiempo mayor Y tal Pero Nuestro enemigo A quien le vamos a declarar la guerra Es al emperador inmortal Y todo el que se nos ponga de por medio Vale Esto es un cambio Y eso es blasfemia que te cagas Esto es Obviamente es traición Sedición Blasfemia Y de todo Vale Y es un cambio grande Con lo que había Porque originalmente La intención del culto No era más que Convertirse en la religión Principal del imperio No más Proporcionar tal Ayuda a la gente Y tal Y simplemente ser la religión Principal Y además lo preguntamos ¿Pero queremos acabar con el imperio? No, no Queremos ser la religión oficial Ahora no Ahora estamos hablando De que queremos deshacernos Del emperador inmortal Que nos ha protegido Desde los tiempos del cataclismo Y gracias a él Vivimos en sociedad Y no vivimos Tiraos en cuevas Asediados por los monstruos Sí Efectivamente Efectivamente Ahora los monstruos Bien vestidos Y Claro Ahora que ya no tenemos Que ir de religión De payanumas Hemos pasado de Dar creencia Al adoctrinamiento ¿Sabes? Ahora el diablo Se viste de Prada Sí Puede ser un poco ese tema ¿Sabes? O sea No vivimos en cuevas Debajo Escondiéndonos de los monstruos Pero vivimos en áticos Escondiéndonos de esta gente Es que a ver Si no fuera por el emperador No tendríamos que escondernos de monstruos Eso para empezar Exacto Entonces Yo lo veo justificadísimo A mí ya me han convencido Claro A ver Eso es como Yo creo que lo podemos vender Un poco más Siendo Siendo reales Y siendo Y estando un poco Con convivencia A la gente que nos gusta Papá dice que el camino Es la sangre Es un poco como No Queremos el cambio A base de que todos creamos Gracias al emperador Que lo vamos a hacer Como la fe oficial Principal Y en el momento Que hemos descubierto Que la culpa es suya Es como No, no Es el problema De que necesitamos Un cambio suyo Claro Ya no le queremos de cómplice Le queremos fuera Sí Yo lo Me parece Es una escalada brutal Pero tiene todo el sentido Y para encima Coherente con la historia A mí me parece Magnífico Pues Si os parece Es un poco como La nueva Patraña que vendemos Vale De nuevo Esto es un asunto interno De cara a sacra Obviamente No decimos Que podéis elegirlo O sea Podríais ir total Full underground Y completar el paso A secta chunga Y decir No, no Pues ahora claro Nosotros Todo el mundo Tiene una señal secreta Para reconocerse entre sí Porque tal Porque nos persigue el mundo Porque obviamente Hemos dicho Que vamos a acabar Con el emperador inmortal Con él Con todos sus amigos Y toda su familia Danos tiempo Está grabado Eso te voy a decir Digo Eso es el siguiente paso A ver Viene siendo el siguiente paso Desde hace ya como dos temporadas Lo único es que Lo hemos ido alargando un poco Estamos intentando evitar El problema es que aún Ganamos con las labores sociales Exacto Entonces Sabes que dejes de ganar Y te convendan más Cuando las labores sociales Sean tan importantes Como para que la gente diga Es mejor esto Que lo que hace el emperador Pues ya Cuando los niños Hacen el gole Crefkan Para ir a la comunión Ya podemos directamente Decirme ganar en ella El mayor Cuando ya puedan levantar armas Ya Hablamos de otra cosa Mira, 10 años Exacto Muy bien Pues esta es la idea Esta es la idea Que tiene el culto de Malúa Reina demonio de Uduasa Que está junto Con estos tres otros Reyes demonios de Uduasa Que han venido aquí Que van a decir Eh, ¿qué pasa? Nos echabas de menos, eh? Veníamos en el otro continente Todos juntos Estás aquí Hemos venido ¿Cómo no vamos a venir aquí? Esa es otra cosa Que habría que hablar Sí, ¿qué ha pasado con eso? O sea, ¿cómo nos sienta a nosotros La presencia ya Oficial De los otros tres pringados? Hay a vosotros Y a todo A nivel de tal Porque es cierto Que habían estado A ver, siempre hay Pues un poco tal O cual Pero han hecho un push Muy fuerte Como de repente Para poner Relaciones establecidas Que se han asociado Con el culto De la estasis de la carne Hemos hablado de ¿Cuál era? 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 Me ha quedado Hemos hablado de las relaciones Que tienen Y del punto de vista Que tiene la sociedad Haciendo igual de ellos Correcto ¿Pero cuál es la que tienen De nosotros? Pues recordarlo Así El día a día Por vosotros Con vosotros Como más o menos Estáis pagando Porque tuvisteis una muy mala Cuando la batalla De la mina Harmon ¿Vale? Ahí estuvisteis a punto De que os mandasen A tomar por culo todos ¿Vale? Porque fue muy descarado O sea, es que estuvisteis Tirándole bombas Al ejército Ojo que eso fue En la primera temporada De las primeras sesiones La segunda La tercera Eso fue El final de la temporada Eso fue El final de la primera temporada Juntando todo Y al final Yo honesto Lo estuvisteis Tirando bombas Al ejército Mientras que vuestro pintor Hacía un cuadro místico Ahí sobre el cambio Que iba a sobrevenir Al mundo Cuando vosotros Tuviseis éxito ¿Vale? Ahí estuvo muy mala La cosa ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que entre que lupas Fue a la cárcel Básicamente casi para siempre Muchos muertos Muchas ajusticias Mucha más gente del culto Que fue a la cárcel Y nos da igual Como no tienen nombre Pues no Pero están allí ¿Vale? Y que buena parte De la hostia Se la llevaron Los sindicalistas Y se la llevaron Los escoblanos Porque también Estaban metidos en el ajo Sí, además Yo me acuerdo Que nos hicimos Como una púa Para que le pusieran A la culpa A los de la llamada ¿No? Les echamos la culpa Eso fue de otra cosa Eso fue de otra cosa Aquí no sé A quién le pusimos Le dijimos que era culpa suya Pero Sí, a los de Skoblan Por eso cogieron A esta locera La cámara de comercio Creo que también No nos tenía La cámara de comercio La tiene jurada Sí, sí No la tiene juradísima Entonces Y después la llamada Es que le robamos La llama Y después les echamos Y después les echamos La culpa De los insectos Y la bomba Eso fue una trama Secundaria Que acabó en desgracias Sí Curiosamente Más para ellos Que para nosotros Que eso está bien Sí A esa jugamos bien Entonces quiero decir Ahí es donde tuvisteis El momento quizá Más crítico de todos Vale A partir de ahí Pues un tiempo De agachar las orejas Y estar callados Y luego con el tema De Rosling Con tu contacto El tema de Crear la escuela Para niños huérfanos El tema De los comedores sociales Que luego Hubo problemas Con los de Stranford Y tal Porque los quería cerrar Y tal Pero bueno Más o menos Eso está más o menos Establecido Vale Ya lo veis Seguís con todo Habéis tenido que cerrar Alguno Pero luego habéis abierto Otros O sea que más o menos Lo he comido Por lo servido Vale Habéis avanzado Y eso Los de Stranford ahora Como le devolvisteis A su hijo Aunque su hijo Es un troll Y él no lo sabe Pero bueno Vosotros le devolvisteis A su hijo Intentamos recuperar Así que Os dejo de dar caña No quiere decir Que le caigáis bien Pero os ha dado Un poco de aire Para respirar Vale Y a nivel social Pues estáis vistos Como una religión más De las religiones Aceptables Dentro del imperio Habéis tenido Vuestras movidas Vuestras Pues manifestaciones Y tal Con el tema De sacar a lupas De esta no es su casa Esta es su casa Tal Vale Entonces habéis hecho Un poco de Reagrupación de peresos En Escalerría Y tal Vale Esas protestas Pero bueno Son cosas que Como tampoco se han desmandado Se desmandaron Y esa fue Esa protesta fue En la que echasteis La culpa A la llama de azar Que era una protesta Era una protesta pacífica Y que vinieron ellos A reventarla Es que estaban por ahí Es que estaban por ahí Estaban por ahí Sí pero ellos En reventar No era culpa de ellos Vale Pero es cierto Que fueron ellos A pasarse de listos Y se pasaron de listos Que fue ahí En lo del desfile De las flores Pues Sí Eso es En la Sí que nos pusimos A quemar cosas Como desquiciados Y fue como ¡Solo te la llama! Es verdad que fueron A arrestar a Darko Y ya fue cuando lo despejo Ahí es donde la llama de azar Dijo Que os den por culo cabrones Que nos estéis echando mierdas Y al final resultó eso En una pelea En un duelo ilegal En el coliseo En el coliseo antiguo Abandonado Del puerto de Seda Entre Baculabud Y el elegido De la llamada azar Que resulta que luego Era el marido De la líder Que lo matamos Bueno En fin Mal Aquello acabó mal Para todo el mundo ¿Vale? Y bueno ¿Por qué se te acaba Gente muerta? Pues porque Es así Porque es que El problema es que No puede salir Está todo a presión Dentro de la ciudad Que ojalá pudieseis Decir Pues nos vamos al campo Y que os den por culo a todos Entonces no es que no podéis Claro ¿Y Jim Jones? Jim Jones Lo último que era 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 el Era un profeta De malucua Que estaba en vuestra secta Lo puteasteis muchísimo Y se acabó yendo de la secta Sin haber hecho nada mal El hombre Pero se tuvo que ir Luego lo perseguisteis Intentó montarlele Un punto alternativo Con cierto éxito Ese sí era un punto pacífico De verdad Por eso se lo explicamos Fuisteis a casa Fuisteis a casa De Jim Jones Encontrasteis Donde tenía El lugar Donde él tenía Había puesto Su pequeña iglesia Para su docenita De personas A dos docenas Que iban de vez en cuando A verlo Y Básicamente Lo aterrorizasteis Y lo vapuleasteis Para que ya no volviese A Adorar a Malugua Nunca más A pesar de que él es un profeta De Malugua Y Malugua le manda visiones Y de Jim Jones De Jim Jones No habéis vuelto a saber Nada más Él dijo que Efectivamente Pues vale Después de la primera De terrorizar Después de la segunda Ya no habéis vuelto a saber Nada más De Jim Jones Por favor Puede ser Puede ser que se haya unido A alguna de las otras Religiones Podría ser Podría ser Sería Hay un pequeño problema Porque si fuese De una religión A otra Pues ni tan mal El tema de los reyes demonios Es que son Que no es como un dios Antiguo Que a lo mejor No son reyes demonios Que tú puedes ir a verlos Porque viven ahí En un palacio Entonces Es más complicado Cuando un rey demonio Que se puede hacer gigante Y vive en un palacio Y te manda visiones A largo de miles De kilómetros de distancia Pues decirle No, que te jodan Porque te manda visiones Todos los días Y se te aparece Y tiene cosas Entonces Es difícil O sea Podréis intentar ignorarlo Porque al fin y al cabo No estás en Uduasa Sería más complicado Si estuvieses en Uduasa Aquí Esto está muy lejos ¿Vale? Pero Dejar de lado La religión Ni tan mal Pasarse de una religión A otra ¡Uff! ¡Uff! Eso es más mal negocio Es como Imaginaos que fueseis Una chica Que trabaja para el culto Haciéndole comida A los niños huérfanos Y alguien nos quisiera vender Al culto de Argo allá Sí, sí, sí Imaginaos por ejemplo Eso sería mal negocio Eso sería mal negocio Me lo imagino Vale Hablando de todo esto Hablando de todo esto Hay algo que va a cambiar En el mundo La rueda de la fortuna Sigue cambiando ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es La estrella Alguien que Alguien que tiene Que es una Es una persona libre Es una persona que Que es difícil de Es difícil de encontrar Que tiene muchas ideas Propias No le gusta estar atada Le gusta viajar ¿Vale? La fuerza Hay una persona Que es Representa Un pilar de la fuerza Representa Representa La voluntad Representa El poder De que tu De que tu voluntad Cambie las cosas Incluso más allá De lo que sería razonable Está el colgado Es una persona Alguien Que ve más allá De lo evidente Alguien que No está vinculado A las reglas Normales del mundo Alguien que Va más allá De todo esto Alguien incluso Que 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 tiene Que tiene conocimientos Más allá De lo que hace la gente Y está el mago El mago es Una persona sabia Una persona que Que ha viajado mucho También Una persona que De los sitios En los que va Estando Va cogiendo cosas Y va creando A través de ellos ¿Qué es lo que Va a cambiar? ¿La emperatriz? La estrella Va a estar Eclipsada Por la emperatriz La emperatriz Pero es la emperatriz Que está invertida La emperatriz Debería haber venido Del revés La emperatriz Es una persona Que Es un Es la fuerza De Es la fuerza De la De la fertilidad De la creación Es la calidez Pero es la emperatriz Invertida Es una persona Que es Todo lo contrario A Todo esto Alguien que Que no es Que podría haber sido Que debería haber sido Pero no es Todo esto La fuerza está sustituida Por el hierofante El hierofante Es una persona sabia Es una persona Que conoce Una persona que habla Y que la gente Va a buscarla Para que hablen con él El colgado Va a ser sustituido Por los amantes Los amantes Pero de nuevo Los amantes invertidos ¿Vale? Debería ser Un fruto del amor Un fruto de 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 Del cariño De la búsqueda Del conocimiento Y sin embargo Al final Lo que es 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 un Es una Criatura Que busca Y no tiene Que no sabe De donde viene Y no sabe Que es lo que ama No sabe Que es lo que quiere El mago Es sustituido Por el loco El loco Es una persona Que no No tiene Ningún tipo De control No No atiende A las normas Y está dispuesto A hacer Lo que sea Por conseguir Por conseguir Sus fines En torno A que giran Estas personas Que es lo que tienen La torre Pero es la torre De nuevo Invertida La torre Debería ser La fuerza La estabilidad La confianza Pero esto es Una fuerza Una estabilidad Una confianza Negativas Es algo Que lastra Es algo Que bloquea Las cosas Que bloquea El giro De la rueda Del tiempo Y que es Lo que va A donde quiere ir Este cambio Al mundo Este cambio Quiere ir A un mundo nuevo Estas personas Que giran En esta rueda Lo que quieren Es derribar La torre Para liberar El mundo Bueno Qué bonito Recogeba En las cartas Y dices No sé Qué pasa Que es que Me salen Todo el rato Estas cosas Llevamos unos días Una cosa Madre mía Yo creo Que estoy Desconcentrada ¿Verdad? 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 ¿Seguido entonces Con lo de las cartas Aunque ya no está Maharani? Babet Babet Sigue jugando Claro Babet Esa Maharani La ha dejado Y Babet O sea Más ahora Que no está Maharani Es su trabajo El Respetar El tiempo Que le ha dedicado Esta líder Intentar Conseguir Pues eso Hacerse una divina De pro Y funcionar Además con esta gente Que viene ahora Que viene Muchísima gente De fuera A pedirle Que le echen las cartas Vienen además Unos señores Además como Muy raros Pero que están Interesadísimos Siempre en ella Y le dicen Claro, claro Dentro de poco Vendrás con nosotros Que no sabe No sabe Qué va No sabe Qué va Todo esto Le dice tonterías Y dice Pues qué pasa Que os pensáis Que soy guapa Y soy pequeñita Me podéis decir Lo que queráis Sí Pero bueno No sé Está acostumbrada A que le digan cosas Cada vez que pasa eso Maharaní Desde la cárcel Hace Uy Qué bien Y ya está Y Como no Bueno Un diario Pues para Tear las cosas ¿Quién quiere el diario? Toma Toma el diario Diario del canal La verdad Que otros no le cuentan El puerto Sale a flote Lady Prudence Pendering Se promete Con Roderick Alexander Stranford Ostras Pues sí Como ya adelantábamos En ediciones anteriores Desde las elecciones Al consejo Se ha hecho notar Un acercamiento Entre las dos poderosas familias La viuda Pendering Afirma que el amor No tiene edad Y en su caso Es una suerte Y que el nuevo matrimonio No merma el cariño Que guarda A su difunto marido Lord Filipo A pesar de lo sorprendente Del anuncio Todas las familias Del consejo Se han apresurado A felicitar a la pareja Un hipotético heredero De este matrimonio Heredaría La mayor fortuna De la ciudad Capaz de rivalizar Con la de la familia De la Lady Gobernadora Crowley Interesante Otra noticia El distrito portuario De Duswald El más moderno Del imperio La Lady Gobernadora Inauguró La semana pasada La nueva casa De aduanas Junto con los líderes De la cámara de comercio Las nuevas tecnologías Electroplasmáticas Y el personal El personal magnífico Seleccionado personalmente Por el emperador inmortal Asegurarán que Duswald Se convertirá En el segundo puerto En importancia de Acoros Por encima incluso Del de Southport Ha declarado William Harmon Portavoz De la cámara de comercio Y todavía no hemos terminado Con los planes Para la expansión De la ciudad Pronto tendrán Nuevas y sorprendentes noticias Otra noticia Ondar Corol Ondar Corol Ondar Corol El ladrón Asesino E ingeniero Sin licencia Severosi Mantenía El récord De tiempo huido De la justicia Para un prófugo En Duswald Desde el fin De la guerra De unificación Los motivos De su decisión No han sido desvelados Inciso Este era de la cárcel ¿Verdad? Si El que estaba Toqueteando A Starnova Si, ¿no? No nos ha hecho falta Buscarle Ya se han pegado Estaba en la cárcel Se fugó Lo estuvieron buscando Y ahora se ha entregado Tarko quería tener Unas palabras con él Pues ya sabes Dónde está Qué bien Espérate que la siguiente Esa es mejor Apresadas dos Independentistas Escoplanas Los casacas azules Han anunciado con orgullo La detención de dos Espías Independentistas Escoplanas Estas traidoras Pasarán a disposición Judicial la próxima semana Confiamos en que Reciban su castigo ejemplar Y por último No, no viene Una nueva desaparición En el puerto de Seda Los habitantes del distrito Siguen aterrorizados Por el siniestro Hombre sonriente Secuestra a hermosos Jóvenes solitarios Y parejas de enamorados Y nadie sabe Lo que hace con sus víctimas Nadie salvo nosotros Descúbralo en la página 7 Bueno, queréis que lo pase Como queráis Allí estaba Lo de la banda Otro loco Por ahí suelto Siempre No damos abasto Otro pulso La sombra sonriente esta Está guay porque Algunos se entregan solos Que eso está bien Nos quita trabajo Y otros Bueno A ver Hay que buscarlos Lo cojuno es que el sonriente Es culpa nuestra también No me acuerdo mal Es el del cisne Sí Era Max El tío al que quemamos Al que quemamos Porque se nos olvidó Que estaba atado Somos claramente Los buenos Después de la sesión Sadomasoquista Que le hicimos Lo dejamos ahí Para que se quemara Y luego Ful lo adoctrinó No es que lo dejáramos Para que se olvidara Es que ya estábamos Volviendo al culto Y fue como Hostia El tío este Y miramos Y estaba sobre el viento Que nadie niega Que podríamos haber hecho Blamas para sacarlo Pero no No ya Ya para qué Eso ya Bueno Para qué gastar Estrés Estaba muerto En un pringado Sí Le gustaba Le gustaba el dolor Tiene hasta la gusta A ver Este Tomarlo como queramos Ya estamos muy Ya hemos pasado Por mucho Ese punto Ya Justificado En fin Ahora solo nos dos comemos Esto es así Pues bueno Muy bien chicos Pues esto Es un poco La situación actual Guay Pues está todo muy bien Qué guay Pues ni tan mal Después de cinco meses Acabaron ya las obras De Sí El puerto ya está terminado Lo último que les quedaba Por avanzar Era la casa de doenas Que es la que han La que han inaugurado Hace poco Y ahora el puerto Los apastadores O sea Se quejan Pero Comentan que es complicado Ahora pasar Cualquier movida De contrabandos Hacerlos Hacerlos Los esquemas De protección De negocios Que ellos tenían Porque hay Hay mucha policía Hay policía privada Y sobre todo Que han reformado Muchísimo las calles Han puesto mucha iluminación Hay incluso Guardias mecánicos ¿Vale? Y el puerto Hay muchos puestos De control ¿Vale? Pues tienes que llevar Tus papeles en orden Tienes que hacer Todas las cosas Y tienes que Está complicado Trabajar Ahora en el puerto Trapicheos O sea Trabaja lo que se trabaja Se trabaja lo que se puede Pero está complicado Y el problema Es que como han cambiado Han cambiado Casi todos Los encargados Casi todos La gente que estaba Asornada Y todo eso Ahora ya La han desperdiado Y la han mandado A otros sitios El escenario Me suena muchísimo Al disonor Sí Al final El ambiente Es muy parecido También Al disonor Pregunta Teníamos Como tour La alfombra escarlata Y La alfombra escarlata En el puerto Sí La lonja Y la lonja De La lonja De De barruclef De barruclef Pero tengo dos veces Puesto Tengo lonja Y tengo puesto Barruclef Es que la lonja Es la de los carniceros ¿No? No Porque la lonja Tú tenéis dos ¿No? Tenemos tres Tres de territorio Tenemos Barruclef Tenemos la alfombra Y tenemos algo Puesto como lonja ¿Lonja? Yo diría que es la de los carniceros Sí Tiene lógica Que sea la de los carniceros Puede ser Que a lo mejor Al de esto Los hicimos Con su territorio Sí Era simple Por aclarar Donde Sí Sí Está bien No desalnexionamos En plan Pero Sam se ocupó De llevarles Y Sam era de nosotros Sí Yo creo que tiene sentido Porque además Sí que recuerdo Que cuando hicimos La misión de los carniceros Describimos la lonja Con las maquinarias De despiece del pescado Y demás Y era una lonja ¿Dónde habíamos dicho Que estaba la lonja? La lonja está también En el puerto Vale Pero es una zona distinta La alfombra escarlata Está en la parte del puerto Donde están Las tabernas Los tatuadores Tal es la parte Un poco más De vivir y visitar Vale Zona comercial Vale Mientras que la lonja Está en la zona Industrial Del puerto Vale Está donde se descargan Los barcos Donde están Las naves industriales Toda la de esta Entonces Siendo que es el mismo distrito Son zonas bastante distintas Y no os viene nada mal Porque ahora es Muy complicado moverse Entonces Tenéis un poco la excusa Para moveros el puerto Pues porque tenéis Papeles oficiales Legales Tante que tenéis que trabajar En los dos sitios Vale El problema es que Sigue siendo muy controlado Si no fuese eso Estaríais bastante más pillados Vale Y por eso Podéis seguir trabajando Con ello Y podéis seguir contando Con ellos como aliados Porque tenéis ese asesor Tengan los papeles Vale Vale Perfecto A ver Yo cosas que me gustaría Lo pongo en la mesa Para que todos hablemos Como dije Lo de explicar un poco Nuestro no rol Pero eso ya además En tema de lore Es un poco de sabor Para la trama De saber Qué hemos estado haciendo En este último tiempo Por qué estamos ahora Siendo personajes jugables Y no relegados al PNJ También nosotros tres No me parece guay Yo lo tomo bastante fácil Porque antes no existía Lo último Que también me parece Muy importante Es aclarar muy bien Cuáles son nuestras intenciones En nuestra temporada Y con qué vamos a lidiar Y qué vamos a dejar Que siga su curso Lo digo por No por hacer todo Como una No, no, no Por tener una Simplemente por tener algún plan De decir Bueno, nuestro objetivo Ahora mismo Es esto Es esto Sí, que luego puede cambiar Como nos ha pasado Con esto del emperador Pero que por tener Sí, una idea en la cabeza A ver, entiendo que nuestro objetivo Es cargarnos al emperador Pero cómo vamos a llegar a eso Porque ese es nuestro objetivo A largo plazo Ahora tenemos que hacernos Con el gobierno Diría yo Sí, entonces Pues algo que creo Al final Sí, esto es una Esta de poderes Es como que tú Como individuo Quieras destituir al presidente Pues necesitas Una serie de pasos Exactamente Pues esto es lo mismo Ahora mismo nosotros somos Un tedo Del emperador Sí, sí No puede venir a machacar Cuando le salga Es uno de los nobles menores Es seguir escalando Claro, yo al final Lo que veo Es asentar la influencia O ir consiguiendo influencia Vale Yo lo veo así Sí, sí, no A mí con los nobles menores Me parece guay Que podemos hacer Un poquito de cosas Y encontrarlo Ahora que hemos estado Intentando tanto tiempo Hacernos un hueco Entre los nobles Y tal ¿Por qué no Por el otro lado? ¿Por qué no nos empezamos A hacer amigos de asesinos? Porque ya somos nosotros Por eso Bueno, pero siempre está bien Tener gente que Que puedas mandar A dar por todo a alguien Más que mandar Podríamos intentar Hacernos O sea Apropiarnos de un sector En este caso Creo que Es entre fácil y difícil Con el puerto Es fácil Porque tenemos ya Dos cosas en el puerto Tenemos tanto la lonja Como Como la alfombra escarlata El problema que tenemos Con el puerto Es que está Ahora un poco Ha pasado mucho tiempo Y ahora es complicado Se ha hecho fuerte el puerto Claro Entonces ahora El puerto lo tenemos así La otra opción es Seguir trabajando un poco Con Barruclef Porque Barruclef Lo tenemos O sea Barruclef está bien Barruclef está tranquilo De hecho este año Este año está yendo muy bien La cosecha Está la gente muy contenta En Barruclef Y lo bueno que tiene Entre comillas Siempre buscamos apoyos Lo bueno que tiene Es que como el puerto Ahora está Muy bien asegurado Y hay menos corrupción Y se pierden menos cosas Hay menos presión En Barruclef Para que todo funcione Como un reloj Vale La gente está muy contenta Está muy optimista Y tal Pero es cierto Que si ahí Pasa cualquier cosa Hay menos estrés Porque por el puerto Pueden seguir entrando cosas Y no es como antes Que estaba Más vigilado Nunca ha sido un sitio De alta Seguridad Vale Nunca ha sido un sitio Que yo Pensaría En darles enfoque Porque si estamos Pillando un poquito Por aquí Un poquito Por allá Al final Nunca vamos a hacer nada Prefiero tener mucho De Podríamos hacernos fuertes En un territorio Claro Donde nos podamos Amasar Si vienen A por nosotros Porque es muy posible Que en esta temporada Alguien se le crucen los cables Bueno Los tienen que usar mucho Simplemente diga Ya estoy a los cojones de vosotros Y venga a por nosotros Es un poco así Entonces No Como digo No es por Por quitarle La aventura Ni nada Sino solamente por Decir Bueno Tenemos Tenemos que hacer Trabajo con los dobles menores Para seguir creciendo con ellos Y tener todo esto Pero al mismo tiempo Sería bueno Tener algo Donde En cualquier cosa Tengamos un poco de apoyo Y apoyo Y lo del dinero también Sí claro Porque si seguimos siendo pobres Sois De las sectas Más pobres Per cápita De la ciudad O sea Siempre hay Sectas de mierda Vale Y dioses olvidados Que quieren que los adores Pero son dioses olvidados Y tampoco dan poder Ni hacen nada de nada Vale El espagueti Pero a nivel de Administración organizada Bien con locales Con Cosas de cara al público Y tal Es cierto Que pedís más dinero Del servicio Que te devolvéis Porque luego además La escuela Los comederos sociales Todo eso hay que pagarlo Claro Entonces pues Yo propondría Como objetivo Tomar algo Que dé pasta Exacto Montar algo Habíamos hablado un poco De cosas Con Lady Luna Que era una noble Que era una noble Menor Que teníamos el asunto Con el arte Que de hecho Creo que fue uno De los motivos Por los cuales Habíamos ido Con Loro Stanford Sí porque hizo una visita Para uno de los cuadros De Russell Sí Y que al final Metimos gente Ahí No Es que fuimos a robar El cuadro Algo Fuimos a hacer Con el cuadro Me parece a mí No 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 lo fuimos a robar No porque con ella Con ella somos íntimos No me acuerdo De qué aliada Fuimos a hacer en concreto Claro Entonces El asunto es un poco eso Creo que quisimos Asentarnos un poco más Como benefactores Y hacer que Que la gente pagara Pero en ese momento Fue cuando vimos Que Lord Stanford Era un clon El hijo de Lord Stanford Sí Que de hecho Habíamos Sí Habíamos intentado Que Lord Stanford Fuera en Persona allí Pero mandó a su hijo Y mandó a su hijo Sí Entonces pues bueno Un poco El rollo Que todo se nos fue Un poco a la puta Entonces Eso es lo que A mí Como digo Me interesaría establecer Al menos en esta sesión Para que tengamos un poquito Y pues rolear Un poco Con nuestros personajes nuevos Y con los que estamos Desempolvando Y yo qué sé Al menos hacer algo de Pues bueno Venga Vamos a tirar un dado Por Por rolear Sí Sí Pero Pero también Me gustaría saber Qué opiniones tenéis Qué os gustaría De esta temporada Qué os gustaría De vuestros personajes En concreto No sólo para tener Una trama A nivel global Sino porque tenemos Todos tramas Un poco personales Que también es guay Que no es como Pues mira Cojo a majar A Liche Y me la llevo Por ahí Cinco minutitos Vale Eso está guay Pero Cómo nos podemos Integrar todos nosotros Y no lo digo Sólo por eso Si no es por un ejemplo Sino para que Todos podamos Apoyarnos Y que al final sea Vale Es tu trama Es tu momento Cómo te podemos Ayudar el resto Para que sea Pues eso Un poquito como Un mal de Brillantes para todos La excusa A ver La excusa Un poco De los cambios La tenéis Porque Quienes estuvieron En la casa De Lord Stranford Tienen que estar Desaparecidos Del horizonte Durante un tiempo Vale No están Necesariamente apresados Salvo Maharani Pero No pueden salir A la calle Muchísimo menos Verlos cerca De vuestros locales No está ni en la ciudad O sea Bueno Me lo he pasado muy bien Este tiempo Muy divertido Y todo Venga Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que de los miembros fundadores Lupas está en la cárcel Los otros están A Secano Y la única que queda Es Liche Que no se había metido En ningún follón Porque estaba encerrada En su ático Buscando su propio sec Entonces Claro Tú has salido Y has dicho What the fuck Y no What the fuck Ha visto el desmadre Ha visto que La cosa Ha cogido un giro Un poco extraño Y que Básicamente es la única De los líderes Que se puede hacer cargo Y es un poco Organizada guardería De decir Vamos a ver Qué está pasando Entonces Ha visto un poco Obligada A tomar eso Y bueno Ha coincidido justo Que ella se sentía Con fuerzas Y ha dicho Pues señal divina Hay que ponerse a ella Y la idea Por lo menos De Liche Con respecto a la secta Bueno eso Cohesionarla un poco Porque la ve Completamente desmadejada De cómo empezó Que era pequeñita Pero parece que estaba Muy claro Hacia dónde iba Y decir Bueno ella ya sabe Y sabe ya Lo de la auténtica Origen del emperador Todo Pues sí Se lo ha tomado en serio Y dice No no Ella es devota Absoluta a Maluba Así que sí Lo que hay que hacer Es acabar con el emperador Se acaba con el emperador Maluba Por encima de todo Le parece una burrada Pero bueno Ha tenido tiempo De asimilar tantísimas cosas Mientras estaba Zen En el ático de Rosli Que dice Bueno pues otra Mierda más Que me da para asumir ¿Qué ha pasado? Que efectivamente Como sus colegas de siempre El que no está escondido Está encarcelado Y el que no Pues no está ni en el continente Pues está recopilando A la gente Que ve con unos pocos Más de ardiles Y con potencial Entonces eso ha sido Vosotros dos Que sois pues En el momento Que necesito una mano Los que empezasteis Ayudando con cosas básicas De llevar cajas Limpiar cosas y tal Y os ha visto Como Tiene caso además Correcto Además tiene caso Os sumo Vale Para que no sean Cosas muy tenues Además Tiene caso Porque Venir vosotros De la parte de Terra Antigua Vale Ya teníais una relación Previa con el culto Vale Porque estaba Ostrich Intentando asimilar Terra Antigua y tal Y Al fin y al cabo Os estaba un poco Metiendo dentro de la secta Para que la gente Os conociese y tal A la hora de Hacer igual que se hizo Con los carniceros Llegar un momento Y decir Bueno pues ahora Todos vosotros Sois nuestros Claro Vale Si además Tendiciones Enriquecedoras Por parte de Lo de Terra Antigua Y tal Que van más enfocadas A lo del emperador Que lo que era Malúa En un inicio Así que Perfecto Y Darko directamente Como estaban sus cosas Entretenido Vio la ocasión Dijo Llévate a la niña Son relaciones Que están claras Al final Si somos parte Del círculo interno Siempre tienes relación Siempre vas a hacer algo Con otra persona A lo mejor un día Habéis ido juntos A hacer cualquier cosa Recoudar O ver que pasaban En la lonja A nosotros nos han podido Mandar a ver Que situación había En cualquier cosa Con la cría misma Con el miedo Que suele dar licha A los niños Que sea la única Que no le llora Es un monstruo Más que tú Claro A raíz de eso Y que es una hija de Darko Que diga Y ella que es bastante materna Tiene que resaltar Yo creo que luego Esta niña tiene un problema Que es un padre como es Y ella es una niña Es una niña inocente Es una niña demonio Inocente Pero es una niña Y que Darko Intenta hacerlo bien Pero en cuanto puede Se la ha dejado a Beth O sea O te la deja Yo lo que sí que veo Dos cosas Es que Hay otros riesgos En el ambiente Tenemos un problema Con la aceptación Que tenemos dentro O sea Porque al final Están viniendo sectas De Irubia Entonces el problema Es que Aruguaya No está bien vista Garuda Garuda A ver Se relaciona con los Está muy a nivel de calles Sabéis Todo el mundo sabe Que al final Está acogido Lo que hacían los cuervos Y se han puesto ellos Exacto Tendrán opositores O detractores Pero O sea Más o menos Sí La tigre Es que es difícil De recordar Está muy bien vista Y nosotros estamos No estamos Igual que Aruguaya Pero tampoco estamos Igual que Garuda O sea Tampoco pasa de nosotros Porque hay referentes Hay referentes buenos Y referentes malos Entonces la idea sería A ver Si podemos O sea Mi idea sería O echar por tierra A los que están Dando mala imagen O hacernos Ver como una Una alternativa Sí No, no Como una senda Porque al final Somos los primeros Que llegamos Sí Entonces al final Van a relacionar Las religiones De lluvia Con conductas Delictivas Entonces A mí me parece muy bien O sea Incluso mi personaje Está muy bien Que quiera la revolución Y tal Pero eso significa Estar en contra De la sociedad Ahora mismo Que no somos Evidentemente grandes Como para ello Y luego El otro punto Que veo Es que Algo voy a decir Yo se me ha ido Eso que al final Tenemos que ver Si Se me ha ido No sé Era otra cosa Se me ha ido Con relación Con el emperador Con lo de las Las tres sectas El El tipo interno Y la relación Con los territorios Al final Es eso mismo Que tenemos que ver Si nos asentamos Justo eso Por un lado Está justo El querer avanzar El querer sentarnos En una posición superior A ellos Pero tenemos que ver Ah Bien 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 Esto era Al final Tenemos muchas maneras O sea Yo lo veo Como que tenemos Facilidad Para abastecer A gente De cosas Que necesitan Porque tenemos Tenemos relaciones Tenemos Tenemos gente En el puerto Donde no hay Mucha gente metida Tenemos gente En Barroclef Que está cerca Si no me equivoco De la entrada A las tierras De la muerte Barroclef Bueno Está más bien Al otro Ya hemos salido Pasando por ahí Alguna vez A ver Barroclef es muy grande Pero lo que es la aldea Lo tengo aquí Tengo aquí Si quieres Tengo aquí Un moto Tengo yo aquí 700 Aquí está Barroclef Estaría Barroclef Está aquí abajo Si este es el norte Para este lado Barroclef La aldea Está aquí Y luego Todo esto es muralla Pero no tiene salida Sabéis vosotros Que hay un túnel Que sale por aquí Que va a la parte Del viejo Puerto norte Y ya está Salida a las tierras De la muerte Obviamente no hay Por la salida Marítima Esto está controladísimo Y luego La estación de Agado Que la están ampliando Para hacer el tren Hasta Close by Y Darko quería Meterme ahí Entonces Lo que quiero decir Es que Es verdad que tenemos Opción de Traficar Entre comillas O sea No te hablo de hacer Algo ilegal Hablo totalmente en serio Normalmente tengo Las ideas ilegales Pero no Incluso Tanto sea Conseguir productos Exclusivos Para gente noble Que tenemos contactos Con ellos Ya sea Conseguir Pasar documentos Pasar gente Que gente se escabulla Por Pero si hay tapadillo Todo Claro O no Sí Habrá algo Tenemos que hacer cosas O sea La idea es Tenemos que Siguiendo con Con tu idea Porque justamente Es algo que iba a decir De Rory O sea Rory es Alguien que dice Pues sí Vengo a la revolución Y tal Pero es que Estáis en una posilga O sea Y lo siento Pero ninguna Ninguna guerra Se ha ganado con palos No 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 Y yo también Es como Sí sí vale Pero en el terreno Teníamos mejores Mejores Estábamos mucho mejor Estábamos mejores E hicimos menos O sea Es un poco la idea De queremos hacer algo Pero Exactamente ¿En qué nos fundimos la pasta? Porque Hacemos muy bien de cosas Robamos cosas increíbles Y siempre estamos a cero ¿Qué pasta? Es algo que hablamos con Sí que conseguimos dinero Muchas veces Y hacemos cosas enormes Es algo que hablamos con Con Jorge El otro día Creo que tú contigo Que dijimos Gastamos mucho Mucho de nuestro material Se fue en En recuperarnos de estrés Y recuperar nuestra Es que es verdad Porque nos metemos en movidas Tan sumamente gordas Claro Y que luego Que lo que tendríamos que haber hecho Es pues mira Se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto Pero hemos salvado Todos los personajes Que no digo que estén mal Simplemente digo que Ahí se fueron nuestros fondos Entonces Yo como Alex Y también como Rory Viene y digo A ver Tenemos que hacer Dinero necesitamos Estamos en una posiga Y esto no puede ser así O sea No vamos a hacer nada con esto Necesitamos un front O sea Necesitamos algo Que nos dé dinero De forma legal Y ya A través de eso Podemos Pues pasar gente Por el túnel En la isla De los jugoneros Debe haber Cosas que Claro O sea Que yo hablo De que yo veo Como un punto Muy estable Para hacer cosas de estas Ya sea Cosas ilegales Ya sea Dar negocios Legítimos De transporte De materiales Lo que sea Pero es verdad Que tal como estamos Asentados Por el final Tenemos relaciones Con gente Adiñerada Los nobles menores Tenemos relaciones Con artistas Tenemos relaciones En el puerto Sí O sea Somos polivalentes No nos hemos Enfocado En un solo nicho Es lo que tocaría ahora Pero Lo que tendríamos Que hacer ahora Es explotarlo Ya sea Abasteciendo un poco Necesidades básicas Para los pobres Y necesidades Exclusivas Para Sí Con los nobles Podría ser Con lo de la exclusividad Hablando precisamente Con el tema De reliquias Objetos especiales Lo de los cuadros Si hacemos alguna cosa Con eso Si encima metemos temas Más de lo de comida exclusiva Y todo ese sentido Sí, sí Al final La cosa es que Lo que quiero decir Es que es verdad Que todo lo que hemos ido haciendo Sin ser conscientes de esto Pero eso no es realizado Que tenemos muchas facilidades Para abastecer a la gente De cosas De lo que sea Porque además Barroclef Sí, abastece a la población Pero Por ejemplo Comerte una patata Es caro Y comerte una fruta Es algo Brutalmente caro Entonces son cosas Muy exclusivas Y que nosotros Estamos ahí Sí, que tenemos Una facilidad mayor Que otras Otras sectas Claro Y lo hemos hecho todo Como sin quererlo Entonces que está ahí Que bueno Sí A mí me parece un poco Sí, a mí me parecería guay Asentarnos un poco En Barroclef Porque aparte Tenemos ahí Creo que la capilla ¿No? Sí, tenemos una capilla Tenemos una capilla Ahí Una capilla Y tenemos la salida A las tierras Tenemos la salida Que ya sea para Sacar y meter gente Como Trapichear Como para nosotros Ir a buscar cositas Bueno Mandar a gente Que busque cosas Y que no vuelvan Trauma Exactamente Después de haber Mandado a un grupo De gente Como digo Odiando el agua Sí Si queréis hacer algo más A mí me gustaría hacer Hoy Si no un golpe Al menos Establecer algo Porque creo que es ya un Golpe ya No hay media Sí, son nueve y media Entonces Si tenemos una hora Una hora y media Estamos bien Exacto Nos da tiempo para hacer algo Muy directo Pero Que al menos Nos dé una base Para que en la siguiente sesión Tengamos De dónde tirar No a nivel de historia Sino Bueno, vale No estamos tan Tan perdidos Ya luego Lo que vayamos haciendo Pues siempre tenemos Los diarios Que sería bueno Que alguien Mantuviera un poquito Al día No a nosotros Sino O sea, como para delegar Un poquito Ya tareas Fuera del rol Decir, bueno chicos Tenemos esto que nos está Pillando el culo Porque como nos agarró La temporada pasada Vamos mal Y sé que estoy diciendo Un montón de cosas Como vamos a planificar todo Pero no es para planificar todo Dentro del mundo Sino Para tenerlo en cuenta Para tenerlo en cuenta Y poder sacar algo chachín Que no sea solo como algo de Es que si no Nos van a matar Sí, es verdad Porque siempre vamos Muy como apagando fuegos Que siempre están Quemándonos en dobladilla Desde el contado Y al final Nos dedicamos exclusivamente A eso Y eso es verdad Entonces para ser un poco Más proactivos Y no solo reactivos Porque tenemos muchas cosas Que no van a venir Al comer el culo Y que estoy emocionado por ello O sea, no significa Que no quiero que haya Pero es verdad Que ilusión Tiene una misión cero La misión uno Ya sabemos como va a ser Todo lo que cagamos En la primera Arreglarlo Que está bien Exacto Entonces Para tener algo No digo que Tenga que salir todo bien Porque tampoco es la idea Creo que una maravilla De nuestras sesiones Al final es ver Como ciertas cosas Para tomar Es verdad que En la segunda parte De la segunda temporada Por decirlo de alguna manera Siempre activamos Como un poco A lo que iba surgiendo Que tenía muchas cosas Moriendo en el culo Pero como que no Hilamos a un punto Donde queríamos ir Entonces estaba ahí La primera La primera fue Fue un poco rara Porque fue un objetivo Un poco como muy abstracto Y tal El tema de conseguir El cuadro de Razer Mood Pero era un objetivo Claro que hay que apuntar Luego entre medio Pasaron cosas Y nos mordió el culo Por no haber hecho caso De las cosas que pasaron Fuimos excesivamente Enfocados en una cosa La segunda es cierto Que no había un foco claro De que es lo que queríamos hacer Y había veces de decir Joder hemos hecho una misión Super guay Pero tampoco sé a donde Nos ha llevado Sí Fuimos haciendo más Tipo contactos Eso está bien No está mal Porque tampoco jugamos a No hay un objetivo último De las cosas Lo vamos proponiendo Y lo vamos moviendo No hace falta Centrarse en una cosa Entonces hay un poco Lo que veis Estas cosas por ejemplo Que estáis haciendo Y decir Mira pues ¿Cuál es nuestro objetivo ahora? Ponerle ahí El emperador En la diana de los dardos ¿Vale? Y dices Vale de acuerdo ¿Y qué es lo que necesitamos? Mira sabemos que nos falta esto Y nos falta esto ¿Qué podemos aprovechar? No necesariamente para esto Pero ¿Qué ventajas tenemos? ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos que tenemos contactos Entre los sacerditas Tenemos esto Tenemos una presencia aquí y tal No hemos hecho muchas cosas Pero hemos tocado un poco de todo Con lo cual tal O sea Eso está bien Y de ahí ya Surgirán cosas No sé si os gustaría Ah Quería preguntar primero Con los del culto del éxtasis ¿Por qué se han asociado también Con el tigre? ¿Qué ofrece el tigre? ¿Qué no ofrece otros? ¡Qué estupenda pregunta! ¿Vale? Lo que os puedo decir Sin que tiréis nada De oídas No, no Lo que os puedo decir De lo que tiréis nada Es A nivel A nivel alto público Y tal ¿Vale? Porque eso no es hacer Es Chiharimao Es conocido a Jiharimao ¿Vale? A nivel A nivel público Simplemente pues Están encantados En 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 el consejo En el consejo De los siete Del Del culto del éxtasis De que haya venido Gente tan ilustre De Duasa Una gente de honor De tal y cual Pues porque Jiharimao Tiene pasta Ahí Bueno En Duasa Tenéis pasta todos ¿Vale? Lo que pasa es que vosotros No tenéis aquí Pero ellos sí Y os han venido ellos Con su carro de pasta Claro Me lo he visto venir Digo ¿Podemos ser la opción De dinero? No Claro Los nobles Que hayan venido De Esto Eso es lo que habéis visto A nivel público Que es una cosa Pues como que Están muy honrados De que hayan venido Y tal Tampoco se piensan mucho O sea No Hay libertad de culto Y es típico Que la gente Sea politeísta O sea No crees Hay gente que sí Que solo cree en su Dios Y tal Y los otros son demonios Y ya está Pero en general Pues es como los santos En la cristiandad Pues cuando quieres Tal le pones una vela A este santo Y cuando quieres Pascual Hasta otro santo ¿Sabes? O sea Entonces A ese respecto Pues está Obviamente Como todo en Dushwal Siempre por detrás Tiene que haber algo Lo tenéis clarísimo Sí, sí ¿Vale? Pero bueno Un poco la justificación Que han dado Ha sido esa Pues sabiendo eso Lo que se me ocurre Que podemos hacer También para aprovechar Tenemos eso Lo de comida Tenemos reikias Tenemos Nuestro arte Tenemos cosas Y somos los primeros De los que llegaron de Iluvia Podemos vendernos como exóticos Somos ese algo Que es lo que nos son De esto Son los que nos están Copiando Porque han venido más tarde Ya que no podemos ser Los nobles de Iluvia Porque ese nicho Ya lo ha cogido Jarimán Pues podemos ser Nosotros los originales Sí, sí, sí Mira qué guay son todos estos Pero los primeros Fuimos nosotros Los primeros que llegamos Fuimos nosotros Y tenemos todo esto Para ofreceros Yo me Se me ocurre eso De vendernos como La opción exótica Original No No la copia de tapadillo Que ha venido después Sino Sí, sí, vale Pero si quieres saber De verdad lo que es Una feirubia Un misticismo Sí, sí, que nosotros venimos Y la gente ha venido A coger del bote Blancos vendiendo cosas de neos Me parece bien Maldito, eh Mi neos Porque eso somos Magnífico Se pueden hacer restaurantes Se pueden hacer museos Se pueden hacer cosas especiales Exposiciones Apropiación cultural Todo lo que sea eso Lo vendemos Sí Pues por hacer algo Para que nos siga pasando El tiempo y tal Si queréis que hagamos Una acción O lo que sea ¿Qué os parece Si intentamos Establecer un contacto En el puerto O en Barruclerc? Sí Eso sí A mí me parece No sé si lleguemos en el puerto Porque ahora que han empezado De nuevo Es decir Todo eso es un erial De todo el mundo Va a decir Vale, hay que volver A hacer contactos nuevos Esto empezamos de cero Y va a ser un Sálvese quien pueda Vamos a ser los primeros Vale Pues me parece magnífico Pregunta de profesor pesado ¿Nos enfocamos entonces En el puerto? Por lo menos en la misión de hoy Sí Muchas veces Tienes muchas ideas Y no sabes por dónde tirar Y dices Como jugamos aquí Que es no planeamos Nos lanzamos Y luego ¿Qué es lo que sea? Entonces podemos hacer Un ¿Qué es lo que sea? Y a ver ¿Qué es lo que surge de ahí? Si surge una cosa Mira pues que nos ha venido bien Y tal Y ya está O si vemos algo Que podemos tirar luego En el futuro En una idea principal Lo que queremos es Asentarnos bien En un territorio Sí, sí, sí Sí, no, no Solo era por O sea Que si todos Estaban de acuerdo Con el puerto Si alguien tenía otra idea Eso es lo que Por lo menos hoy Sí, sí, sí Exactamente Por eso hoy Exactamente Por eso hoy A mí me cuadra mucho El hacerlo en Barrucler Pero es verdad Que siendo que Se acaba de inaugurar El puerto Exactamente Es un buen momento Para meternos Claro Si lo intentamos Hacernos adelante Igual ya se nos han adelantado Ya se nos han adelantado Pues por igual Pues iré un nuevo momento Perfecto Vale Pues entonces Muy bien ¿Y qué es lo que queréis? Hacernos el puerto Conseguir un contacto Para que nos traiga Imagino mercancías De otros sitios Más de tapadillo O que nos deje pasar mercancías Consiguin un activo Sí, básicamente Lo que había antes Que ahora ya los han echado Y nosotros no queríamos Que levante un poco La vista con nosotros Eso Vale, de acuerdo Empezar con la vista De los sobornos Lo cortes Vale, esto tal y como lo has dicho Lo podríamos atraer Como una acción Entre tiempo De conseguir un activo Vale Y la calidad del activo Es a qué nivel Nos permite El hacer según qué cosas O tal O un proyecto a largo plazo Y tal Porque no me quiero encargar De eso y tal Pues un proyecto a largo plazo Que vaya corriendo O conseguir un activo Para una cosa particular O tal Lo podríamos hacer Vamos a hacer el zoom in Porque nos divierte Porque queremos hacerlo Vamos a hacer el zoom in De decir No, no va a ser una tirada Para que lo vamos a hacer nosotros Vale Fantástico Muy bien Entonces Queremos ir al puerto A conseguir un contacto Que nos permita hacer La vista gorda Con contrabandos Eso es Sí ¿Eso es lo que me habéis dicho? Básicamente Sí Eso es lo que quiero saber Sí La única diferencia Es que sea Contrabando Barra cosas no legales O sea Que no tiene por qué ser Contrabando Porque no hemos definido Sobre qué Eso es Que hay que haga la vista gorda Tradicionalmente Tradicionalmente No Como culto No tenemos Mucho tema de contrabando Porque no No contrabandeamos Y tal Es cierto que vosotros Tenéis contactos comerciales Y tal Que bueno Pues oye Me salto unas aduanas aquí Unos impuestos acá Pues me puede venir bien Vale Y luego Quieras que no A los carniceros A ver Contrabando No tal Pero bueno Siempre les puede venir bien Tener agua abierta Vale Bien ¿Tenéis una idea Una intención De algo Una opción De tal O voy rellenando yo ¿Te refieres A la opción de...? Sí ¿Qué ubicación? ¿Quién tal? Yo diría que alguien Alguien que tenga control Sobre las aduanas Como queréis Obviamente Cuanto más arriba Yo solo digo Que tenemos Somos impredecibles Y ambiciosos Y de reputación Tenemos revolucionarios Y destructivos Yo solo quiero decir eso Tengo dos opciones Para O sea Por si La primera sería Ir por alguien Más a nivel técnico Que es Yo que sé El que Sube la O quita la barrera Para que pueda pasar el barco El típico de las cajas Claro El típico que dice Si esta casa está revisada Y está todo bien Mientras pasa esto Yo me voy a tomar un café O a fumar un cigarrito Y luego vuelve Y todo está en orden O Alguien que diga Mira Cuando Fulanito te diga tal cosa Tú lo haces Pues yo diría que irnos Por alguien Porque sabes Una cosa que nos ha pasado También siempre Que siempre vamos por lo bajo Porque todo lo que es Un poquito superior Nos parece demasiado lejano Y al final Siempre nos quedamos ahí Vale Entonces Ambicionemos Así incluso Puede Grabar mercancías Con más impuestos Que después Nos repercutan A nosotros Si Vale Pues entonces Con alguien Lo que a nosotros No nos quita O sea Lo que a nosotros Nos perdona A otros Se lo pone de más Para mí La diferencia Es que Si yo Hiciera una tira Entre tiempo De conseguir un activo Yo me daría Lo vería más lógico Que conseguir una persona Que te pase algo O una cosa así Si ya vamos a picar Hacer un zoom Yo iría a tope A por algo Pues venga Vamos a Vale Pues ahora está El jefe del puerto Vale Opciones Opciones hay Sobornar al emperador No No Muchísimas Opciones hay muchísimas Y hay más opciones Que no os quiero decir Porque sé que os lo voy a decir Y vais a tirar el pleno Y vais a decir No, no Sí Quiero hacer eso Quiero hacer eso Insuntarla O convencerla De la forma que sea Vale O dos O dos Coger a alguien Que antes se encargaba De eso Y se lo hayan quitado Y decirle ¿Sabías tu chiringuito? Pues igual lo puedes Volver a conseguir Pero nos tienes que meter dentro No, yo prefiero alguien Opinión mía Yo prefiero alguien nuevo Porque alguien antiguo Ya estaba comprado por otro Exacto Nadie nos asegura Que no le vaya a hacer Un juego a otra persona Vale El personal nuevo Lo que tiene es que Tenéis mucho menos información Porque venden de la ciudad imperial Y el periódico dice Que han sido seleccionados a mano Pero es que tenemos Yo iría a lo bestia Cogería con el cuadro de Russellmore Y les diría Oye Somos esta secta Mira que vienen los irubios Y tal Ayúdame a llevar Unos lichis De no sé dónde Y mira mi cara Lichis Por mí o hay alguien Convertir a uno en fanático Si es que tenemos Un arma super poderosa Que es el cuadro mágico de Russellmore Que casi nos morimos todos por él Y no la usamos jamás La tenemos ahí de Por favor que no me la quiten No me la roben Es que nos ponemos las cosas complicadas Sí Por eso Es que esto Había una cosa que era Como el perfecto manual Del señor del mal Que una de las normas Que decía De 100 cosas que haría Si fuera el señor del mal Que si tengo una super arma Destructiva del mundo La usaré tantas veces Como sea posible Es exactamente igual Yo ya me en el cuadro Impreso en una camiseta Y me iría por todos lados Vale El cuadro este Que lo miras Y de repente en tu corazón Nace la esperanza De que efectivamente Un cambio es posible Vale Que es lo que hace El cuadro te hace En tu corazón Crecer la esperanza De que un mundo mejor Es posible No les hace Que sea amigo puestros Y tal Pero obviamente Vais vendiendo esa moto Los primeros que estéis ahí Es eso Sí Un poco más susceptible A nuestra mierda Vale Entonces es eso No es solo O sea Quiero decir Normalmente tienes que estar No mucho tiempo Pero si un cierto tiempo Es obvio desde fuera Que la gente O sea Es un efecto Que lo veas Que es mágico A no ser que lo mires Con sintonizar Vale Pero es lo que la gente Dice ¿Por qué te pasa? Está flipado O sea No es una cosa Que vayas Puedas ir por la calle Con una carreta Pasando el cuadro Por ahí Que podríais hacerlo No habéis probado No sabemos tampoco Que pasa Podríamos sacarlo En desfile Como la llama de Azaz Pero intentando Que no nos la roben Como la llama de Azaz Piensa quién se quedó La llama de Azaz Liche Precisamente Que es la que se quedó Medio colgada Cuando es por ver La llama Así que Vale Pues entonces Nuestro objetivo Sería alguien Nebito Al que vamos A seducir Amablemente Yo creo que La forma Como hemos estado diciendo Va por ahí Persuadir ¿No? Sí Pues también Lo típico Supongamos Por hacernos una idea ¿Vale? Supongamos Que alguien De Usando La verdad Que he pensado En extorsionarlo Pero bueno No, no, no Sí, sí Quiero decir O sea Yo para hacerme una idea El cómo lo hagáis Ya eso es otra cosa Yo había pensado en untarle Pero de hostias Porque yo pueda Yo puedo ir Haciéndome una idea ¿Vale? Para que yo pueda ir pensando Mientras vosotros Hacéis esto Supongamos Supongamos que Alguien de nivel 0 Es simplemente un estibador Que monta y desmonta Cajas en un barco ¿Vale? Alguien de nivel 1 Es el capataz del estibador ¿Vale? Nivel 2, 3, 4 4, digamos Que podría ser El encargado Total del puerto ¿Vale? Alguien ya Un magistrado Del ministerio Y tal Gol ¿Vale? ¿A qué nivel Estamos apuntando? 4 ¿Qué nivel Somos nosotros? Somos 2 1 Pero diría yo 4 que ya me parece Un poco hardcore El 4 es Lore Stranford Por ejemplo Es nivel 4 No va a ser un 4 De Lore Stranford Pero Lore Stranford Siempre va a ser Más fuerte Pero estamos Como una escala Por debajo ¿Vale? Yo creo que con un nivel Un 4 Debe Y un 3 fuerte ¿Somos 2 Debe? 2 fuertes Lo que os falta Para subir No sé si Reputación Y dinero Me pensaba que éramos Uno fuerte No, no, no Sois 2 fuertes A mí me viene bien O un 3 fuerte O un 4 débil Eso O sea, como Vale Lo que Lo que el resto opine O sea, porque ya es un Con uno de diferencia Con uno de diferencia O uno y medio De diferencia Sí, sí Apuntando Algo podemos hacer Yo me iría por un 3 fuerte Sí Hombre, parece más plausible Que el 4 débil Pero A mí me parece bien Pues a ver Bien, bien Estoy pensando Y pensando en aproximaciones También, sobre todo Yo lo veo así O sea, al final Un 4 Va a haber uno O sea, al final El 4 va a ser una persona Encargada de mucha más gente Y que luego No podemos cargar Y encargar De que nuestro 3 Suba a la posición del 4 ¿Qué? ¿Quién te dice eso? Me parece magnífico O puede ser No, no, me parece Estupendísimo De verdad O puede ser Que haya más 3es Relacionados Entonces te interese Que la tela Se crezca Sí, sí, sí Claro A través de enganchar A un 3 Y posteriormente a otro Oye, ¿qué bien le va a ese? No, no sé por qué será Nos encargamos De tener a A nuestro servicio A muchos 3es Después contra el 4o Somos más fuertes con ellos Es como el Guerreros de Mordor O de la Tierra Media O algo así Si te agenciabas A los tenientes rasos Que acompañaban al capitán Después le linchabais Entre todos Hay un problema Con lo de los 3es Y es que esta idea No se nos ha ocurrido A nosotros solos Es decir No, no La cosa es que Somos los primeros Que lo vamos a hacer En el puerto Sí, pero el resto No se va a esperar Un mes de 5 No, por eso Que sea rápido Sí Por eso que a lo mejor El tiempo que nos lleve A trabajarnos a un 3 Ya lo están haciendo El resto con el resto de 3es Bueno, pero obviamente Yo tengo en cuenta Que va a haber más gente Que va a querer Trabajarse a gente De este calibre Y a esa gente Pero va a haber gente De nivel 4 Que se va a querer Trabajar al 4 Sí Entonces La idea es coger a uno Y hacernos fuerte con ese Y tenemos tu contacto Hoy enfocarnos en ese Y todo lo demás Realmente son supuestos Y vamos viendo Que nos conviene más Me parece bien Hacemos secuestras Familia Amenazar No, yo sé que iba Sus propiedades El fanatismo de la magia Es decir Vamos a amenazar Que si somos unos mierdas Es verdad Somos terroristas Es cierto Poner bombas Se nos da súper bien Las hemos liado gordas Si las liamos gordas Pero no conseguimos nada Es decir Vamos a intentar No hacer lo mismo de siempre Porque vamos a acabar igual A mí me parece que mejor Por los civilinos Y si tenemos encima Dos personajes Que saben hablar Porque el liche No se le da muy allá El mío no se le da bien hablar Bueno, es verdad Tú eres más contundente Tú sí hablas Yo hablo mucho Serena tiene consort Es mío Habla con los puños Es amistosa A ver Podemos ir Como siempre vamos De buenas Y ya sé eso Somos la gente del buen rollo A ver Y miremoslo como queramos Así es Si tenemos que empezar mal Tengamos la opción De siempre decir Tus hijos Están secuestrados En una habitación Que para algo Tenemos flashbacks Papá me quiero dedicar al arte Es que es un cuadro muy bonito Entonces Hoy podemos ir de buenas Y decirle Ala Pues mira Venimos a hablar contigo Tal Pascual Mira el cuadro Tu esposa Oye Te invitamos a nuestro A nuestro culto Yo que sé Si se niega Pues en el momento De vuelva a casa Se va a encontrar En la habitación De su hijo Alguna pertenencia No extra Que ha habido Del culto A ver Teniendo una cajita Teniendo una cajita Que le falta a su esposa ¿Sabes? No tiene ningún problema El del anillo El del anillo Que está en el dedo Obvio Teniendo dos propiedades En el puerto Estaría Sería bien visto Que queramos Como hacer migas Con los nuevos Capatazes De por allí Además No lo veo ilógico El querer tener Una reunión Con un capatazo Porque es que Tenemos Una de las cosas Ahí Tenemos la lonja Y tenemos La alfombra escarlata Sí Es un comedor Para La alfombra La lonja No La lonja Es toda la parte Perdona La alfombra Sí Que me he confundido yo La alfombra Sí habíamos dicho Que iba a ser un comedor Iba a ser un centro Con una capillita Pero que más que todo Era un comedor Para Y yo creo que Llegamos a decir Que lo abastecía Los carniceros Sí Que ahí también Estaba antes La 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 consulta De dientes de sierra Sí la clínica De dientes de sierra Pero ahora Ese Espacio Pues Señor Del doctor Del doctor Licenciado En medicina Dientes de sierra Sí Del doctor Lord Lord doctor Eso da el tiempo Entonces os parece Una aproximación Medianamente Por persuasión Porque a ver No vamos a ir de amiguis Porque queremos sacar algo No un poco Pero de buen rollo Sí Que no funciona Pues entonces ya Al estilo maluva Ahí ya No se dirá que no Yo solo pido Tirar la tirada De esto Pues nos van a dar PX Así que ¿El cuál? La tirada de Infiltración Ah Sí Que quiero hacerla Lo siento Dale Sí Vale Es que son Yo lo tengo claro Van a ser PX Va a salir un uno Así Sí Vamos a llegar Vamos a luchar En un plato Dando golpes Oye Te puedo abornar Pues este estilo Maluva Sí Sí Va a ser como Déjame hablar con tu jefe Yo soy el jefe Sal Ah vale Ahí va ¿Quieres dinero? Yo no tengo Pero yo quiero dinero ¿Quieres drogas? Tengo drogas Tal cual Tengo un cuadro mágico A ver ¿Cómo te explico esto? Tengo una mercancía No son drogas Que quiero pagar Por aquí Pero no abras la caja Pero digamos Si quieres usar algo Mira el cuadro Digamos que son piedras ¿Vale? Ya está No necesitas saber nada más Que si fuesen drogas Pero no son Que no lo son Que es todo legal Pero esto es por hacerlo más rápido Porque se estropea lo que hay dentro Que no es droga Pesan los niños Pero si yo no tengo hijos Digo los de las cajas ¿Cuánto oxígeno crees que le queda? Que viene mi rubia tú Que no expiran mucho Que no tiene muros ¿Cuántos niños crees que caben en esta caja? Aprox Pues son el doble O sea que date prisa No sé de qué te sorprendes ¿Sabes? Somos escoria La verdad es que sí Ya no hay manera de No, no, ya Ya te digo Que Rory Lo sabe Y no le molesta Sí, no Litcher es la que más le ha costado Psicológicamente Decir Joder Es que para ella Sí que pensaba en lo del bien Del cambio y tal Y ha dicho Pues la artillería pesada Si hay que hacerlo Hay que hacerlo Sí, sí Un poco tipo Májaraní Pero Rory Rory es que está un poco Hasta Hasta los pocos Sí que quiere un cambio y punto Y que ella Sí, sí Él ya Y luego tiene su doble moral Porque es un hombre de mucha doble moral O sea Bien Como todos nosotros No No se va a cortar la lengua En decir No, no Yo me hice amigazo de este Porque me convenía Y luego Pues bueno Le coge cariño Pero Pero en el principio Esto era negocio ¿Sabes? Muy bien Claro Son hermanos De no sangre Pero Hay que hablar las cosas Como son Pues os habéis centrado Os habéis centrado Un poco Os cuento ¿Vale? Vosotros luego podéis preguntar ¿Vale? Os habéis centrado un poco En la gente nueva Que ha venido De De la ciudad imperial Es imposible Que todos los haya elegido A mano del emperador No se lo cree nadie ¿Vale? Porque Porque hay Docenas y docenas Y docenas de personas ¿Vale? Entonces Sí que hay nombres Que os suenan ¿Vale? Os suenan de haberlos escuchado Y tal Pero están a nivel muy alto ¿Vale? El ingeniero El ingeniero Que se ha encargado De la De las últimas actualizaciones Por las actualizaciones Iniciales Tecnológicas Sobre todo Quitar las cosas viejas Y arreglar cosas Y tal Eso sí que es Gente de aquí De Dushwald ¿Vale? Pero el ingeniero Que ha reído Todos los artefactos mecánicos Y demás Ese viene de la ciudad imperial Y ese Tenéis bastante claro Que viene seleccionado a mano ¿Vale? De hecho no se han fabricado aquí Se fabricaron allí ¿Vale? Y hay otra Otra serie de gentes Que están a alto nivel Que tenéis bastante claro Que En general No han caído bien Hay quien Sí que ha sabido entrar bien Y se ha liado con los Con los poderes de aquí ¿Vale? Y Pues eran familia Pues familia de gente de aquí Pretendientes o tal Y bueno Pues han hecho Han hecho apaños O han hecho tratos Y demás Pero hay mucha gente Que Sobre todo A nivel Cargos medios Cargos medios y cargos bajos De gente que ha venido Pues acompañando a Pues mira Yo sigo Yo sigo a Lady Rowena ¿No? Y Lady Rowena Pues viene ella Ella hace sus tratos y tal Y ella se trae su séquito De 40 o 50 trabajadores Personas Encargados y demás Y los coloca a dedo A la gente que Lady Rowena Quita de en medio Pues habrá Lady Rowena Igual ha llegado a acuerdos Con decir Mira Pues búscale Un sitio nuevo A tantas personas O te pago a tanto el despido ¿Vale? Y hay gente Pues que no Que han dicho Este aquí Este aquí Este aquí No pero es que ya tenemos Bueno pues es que Mira si quieres lo hablas Con el jefe Ya no ¿Vale? Entonces De los que tenéis Que os parecen más aprovechables Que no tienen No tienen muchos padrinos ¿Vale? Porque el problema de todo esto Es que padrinos traen ¿Vale? Entonces De los que han venido de fuera Y no han hecho amigos Y no tienen padrinos Está bastante acotado ¿Vale? Y uno que habéis visto Es Adrián Hu ¿Vale? Es un Es un hombre de severos ¿Vale? Del colegio de comerciantes Es un hombre muy estricto Muy trabajador ¿Vale? Muy leal al imperio ¿Vale? Hay cosas ¿Vale? Si queréis podéis preguntar O ya sería la fase previa De conseguir información O tal ¿Vale? Pero esto es lo que sabéis ¿Vale? Es muy trabajador Muy serio Muy recto Muy incorruptible ¿Vale? O sea La gente que ha venido Y tal Que ha hablado con él Y tal Enseguida Hubo un par de ellos Que le intentaron Sobornar Al primero Le dio palos Y al segundo Le disparó No le O sea Disparó para asustarlo Dale Pero pues ya Automáticamente Mandó detrás A la policía Y quería meter También a los Intentó meter Al cuerpo Al cuerpo De investigadores Imperial A los investigadores Imperial Le dijeron Que eso era una cosa De la ciudad Y que lo gestionase La policía Pero bueno Él no Él no fue a Chiquitas El hijo Toma por culo De aquí todos ¿Vale? Entonces No tiene muchos amigos En la ciudad ¿Vale? Hombre Si estaría guay Porque nadie sospecharía Jamás que le has Sobornado Ni nada Ahí está Porque tengáis un poco Más de tal Todo esto sin tirar Sin hacer nada ¿Vale? Yo os lo cuento Los gondoleros Los gondoleros No es una facción Independiente Y son pues como Taxistas Pero del agua ¿Vale? Los gondoleros Se enteran de todo Todo lo que pasa Por los canales Y tal Y se enteran De muchas cosas Muy misteriosas Porque en los canales Aparecen cosas raras ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que pasa? El puerto de gondolas El puerto ¿Vale? Que es donde las se dejan aparcadas Pues lo gestionaba antes Lorena Wilson Smith ¿Vale? Que era Era un Una asociada ¿Vale? Del puerto y demás Y bueno Pues trabajaba Trabajaba para los gondoleros Y han venido Y la han echado directamente O sea Ha venido El Adrián Jugu Con toda la reta Y la de gente El La persona Encargada de todo esto Pues que no No sabéis tampoco Así a priori Quién es Pero sabéis que alguien Tiene que haber venido Encargado de todo esto ¿Vale? Dijo Me lo ponéis aquí Y No ha caído bien No ha caído bien Este cambio ¿Vale? Y él Tampoco ha sabido Hacerse amigos Dentro del puerto Con lo cual Es una persona Que tiene una cierta O sea Es el que se encarga De que se aparcara Todas las góndolas Ahí Y de organizar Quién va a hacer Las cuadrillas de trabajo De limpieza Y tal O sea Tiene un cierto poder En una idea Muy concreta Que a vosotros Os es muy fácil Localizar Y os viene muy bien Porque es fácil De controlar Si alguien entra Sale O lo que sea ¿Vale? Entonces Eso os da Una cierta ventaja ¿Vale? Y... ¿Qué tal Podríamos saber Qué tal ha sentado El cambio A los gondoleros? Mal Mal Porque tenían una gente Que era de ellos Que no era ni Por corrupción Ni nada O sea Pues es que es una cosa Que es nuestra ¿Sabes? Me la encargo Es como si Si yo que sé Tiene... Si si que era un gremio Que tendría sus cosas Y tal Pero que era Es una persona Que es una persona Que tiene un trabajo Legal y tal Y de repente Le han dicho Esto Que esto No vais a embarcar Todo vuestro trabajo Todas vuestras jornolas Todas vuestras cosas Las vais a traer todo el día Y se va a encargar este señor Que no conocéis de nada Y que no ha venido aquí A hacer amigos Vale Entonces no están nada contentos Porque aquí las cosas Son más de trabajar Y tal Y porque le han quitado A una persona Pues que era querida Que trabajaba Que todo el mundo Tenía sus contactos Y tal Y oye Vale Esto es lo que os doy Sin hacer nada más Yo me gustaría Hacer una tirada Conseguir información Vale Cuéntame Cuéntame Cómo vas a conseguir información Me voy a ir a relacionar Con los gondoleros Y voy a ver Qué saco Cómo me relaciono O sea Quiero que me cuenten De las posibilidades Que ellos se han enterado Porque al final Como hemos dicho Esta gente se entera De muchas cosas Vale Entonces Quiero conseguir Información De este hombre De Adrián Hu De Adrián Hu Y ¿Cómo lo voy a conseguir? Pues Voy a ofrecerme O sea Voy a hacer una tirada Sí, sí, sí Pero o sea ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a ofrecerme Conseguirle protección A los gondoleros O sea Me veo Los gondoleros Tienen nivel 3 Vale Entonces no me voy a ofrecer Policía Tienen nivel 3 No es una banda como tal Es una facción ¿Vale? Es igual como los taxistas ¿Vale? O sea Es una facción Entre ellos se apoyan Tienen un tal Y eso pues Porque es una vida complicada Y a ellos Como facción Les conviene Pues el apoyarse El tener un cierto control De las cosas que pasan Y tal ¿Vale? No es como si ibas a hablar Con los faroleros Sí Los faroleros Es una banda criminal Sí Otra cosa es que te digan Que si hacen faroles Pero no ¿Vale? Literal Los gondoleros Son una facción Además una facción En general Es bastante preciada Por la gente Porque proporciona Un servicio público De interés Vale Pues mi idea es ir Y viajar Ir a los locales Donde ellos Descansan Se toman Sus cervezas O lo que sea Antes de irse a casa Intentarse sacar Información Intentar Hablar Con ellos Relacionarme Y sacar Información Obviamente Vale De acuerdo Perfecto ¿Alguien lo acompaña? ¿Alguien lo acompaña más que nada Para ayudar a hacer tiradas preparatorias O gastar estrellas Yo no tenía pensado Hacer otro tipo de acercamiento De información Pues voy yo Vale Está bien Me sirve Pero de momento Vamos a hacer este Y luego Vamos a otro Sí Vale De acuerdo Vais los dos juntos Vale Pues Claro ¿Vale? ¿Cómo no? Vais a la barbería Claro Vale Vais a la A la barbería del puerto Que ya Que ya conocéis ¿Vale? No le dimos nombre Sabemos cuáles Pero no le dimos nombre ¿Vale? ¿Vale? Entonces Se llama La aleta del tiburón ¿Vale? La barbería Vale La aleta del tiburón Pertenece a los estibadores ¿Vale? Vale Es un lugar típico Para Como ya habéis hecho en anteriores ocasiones Para reunirse en un terreno neutral Dentro del puerto ¿Vale? Ah Es donde nos reunimos Donde nos reunisteis con los carniceros Y con los atrasadores Ya me acuerdo Porque Sí Ya me acuerdo Muy bien No, no fue muy bien ¿Alguna vez nos va bien algo? No Yo creo que no Casi siempre acaba todo en violencia Incluso cuando no queremos De hecho en cuanto decimos las palabras mágicas Vamos de tranqui siempre muere alguien ¿Qué relación tenéis con los estibadores y con los aplastadores? Con los aplastadores Estibadores tenemos neutra ¿Vale? Esa es la más importante ¿Vale? Y los aplastadores Y los aplastadores En principio los aplastadores no pintan nada aquí Pero por saberlo Más dos Más dos Ah, pues muy bien Siempre está bien saber que tenemos ese más dos ahí ¿Vale? Vale Muy bien No sé Algo hicimos bien En principio En principio Simplemente Que quedáis allí con los estibadores Pues con gente de los carniceros ¿Vale? De vuestra gente Y con gente de los aplastadores Pues porque trabajan en reformar el puerto Y es cierto que los aplastadores Sí que se han comido Pues mucho repavimentar el puerto Mucho construir los muelles nuevos y tal Entonces pues están un poco al tanto de todo ¿Vale? Están acostumbrados a moverse ¿Vale? No vais a hablar con Adrián Hugo obviamente Pero vais a hablar Qué es lo que cuenta la gente que está trabajando a diario en el puerto Vale Vale Y bueno Quedáis en la letra del tiburón Y... Y está... Está el antiguo jefe de los aplastadores ¿Vale? El antiguo Vale Roman Cork ¿Vale? El antiguo jefe de los aplastadores Porque a él también lo han apartado ¿Vale? Está bastante cabreado además Con toda la situación Porque él ha estado trabajando Es lo humano O sea, está llevando sus cuadrillas Está apretándole el culo a todo el mundo Para que el puerto estuviese dentro de fechas Porque era una promesa Que el puerto tenía que estar para las elecciones Que por eso eran elecciones ¿Vale? Y en cuanto terminaron el puerto Vienen a la ciudad imperial Y también lo echaron a él Los aplastadores siguen funcionando Como grupo Y como medio banda ¿Vale? Porque es cierto que son un poco medio tal ¿Vale? La gente La gente que ha venido a encargarse de ellos Ha tenido que adaptarse ¿Vale? Ha visto como estaba el percal y tal Y que ellos no tienen una casa en el distrito caro Para alejarse de toda esta mierda Que tienen que vivir aquí Y han decidido Entrar al trapo Pero excepto que a Roman Corp Lo han echado ¿Vale? Entonces Los aplastadores Le siguen pagando un sueldito Pues de rentillas y tal Porque ha sido una persona de relevancia Y ha sido muy injusto Entonces pues han hecho todos un bote Y le van pagando un poco de dinero Pues mientras Mientras que él encuentra otra cosa Adecuada para él ¿Vale? Y Roman Corp No viene aquí más que a echar pestes De todo el mundo Que ha venido de la ciudad imperial A trabajar con esto Y a Queremos un activo Que se llame Roman Corp Sí Vale Y Y está Pues eso Haciéndose el peinado El peinado típico Que se hace aquí Que es que te rapan todo esto Y te dejan justo arriba La raya La cresta del tiburón ¿Vale? Está Está ahí con Con su Con su jersey Con su vaquero Con todo esto puesto por encima ¿Vale? Y dice Sí, sí Déjame la barba Afílamela Bien en punta Bien en punta Sí, sí, sí Ponme Ponme cera de esta que pone Sí, esa que huele a pijo Ponme cera de esta Qué bien, qué bien está Muy bien, muy bien Muy bien Paul Lo estás haciendo Fantástico Él está Está hablando Vosotros entráis y tal No hay nadie más En la barbería Obviamente Nos la han preparado Para vosotros Para que podáis hablar con él Pero están Teniendo pues el semblante De que se está trabajando aquí Y él está sentado En la silla del medio Vosotros mismos Pues yo me voy a sentar En la silla al lado Y mientras que me recortan Voy a hablar con él Pues muy bien Pues viene Bob Que es el hermano de Paul ¿Vale? Y empieza Te echa así Un trapo por encima Y dice ¿Qué quiere el señor? Algo con estilo Algo con estilo Tenemos perfecto Lo que le va a venir Estupendamente La vez que te empieza a apartar Te va a hacer la misma cresta Me parece imaginífico Vale Te van a hacer la misma cresta Empieza ahí Coge la navajilla Empieza ahí Te va a recortar Por arriba Y tal Tú mientras Yo me acerco a saludar a Paul Que somos No íntimos Pero bueno Lo conozco Así No los conocéis Que paso por el puerto Y tal Sí He pasado por el puerto Cositas Pues Muy bien Estás con Con Paul Y está Que pasa Rory Que viene Vaya pelos que me traes Rory Es que Vamos vamos Es que tenéis que ser Como tu amigo Como tu amigo Que es un tío Que se lo ve Un tío elegante Un tío trabajador Fornido Sí Ya sabes la cosa Mi mujer Pues bueno Ya sabes como es la cosa Tu mujer Tu mujer ¿Quién manda en casa? ¿Quién tiene los patados? Sí Bueno Bueno Pues Yo que sé Llévalo una sorpresa A tu mujer Hazte un peinado bonito ¿Qué te dijo La última vez que te hicimos una creta? ¿Qué te dijo? Que no volviera Hasta que me creciera el pelo A ver Paul Yo te lo he dicho Me encanta tu trabajo Si yo estuviese de nuevo En mis 15 En mis 18 añitos Seguiría viniendo aquí Pero ya estoy casado Ya sabes como es mi suegro Son estas cosas Y tu suegro Tu suegro Si seguro que la tienes Con la labia que tú tienes Seguro que la tienes En el bolsillo Sí bueno Eso no te lo voy a negar Pero bueno Bueno Venga Igual le he dicho Que me retoque la barba Que mira que la tengo aquí Un poco He pensado Mira te puedo hacer Como una cresta así Debajo Y te la pico azul Es algo fantástico Está súper de moda Sí pues Me parece adecuado Sobre todo hoy Me parece adecuado Tu 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 balón Le voy a decir que sí Para Es genial que estrenéis personaje Y ya hagáis todo el cantazo El de la paleta Y el de la barba Lo que pasa es que cuando llega a casa Me va a rasurar Claro Te sienta Te sienta Te sienta Al lado Vale Y eso Y en cuanto me voy a sentar al lado Y viene Rob Que es el tercero de los trillizos Barberos Vale Y viene y dice ¡Ay! ¡Qué alegría por favor! Te voy a poner esto Rob es el más joven Y está emocionado Y tal Es que Le encanta Le encanta No Los otros dos Sí Esta peluca Esta barbería es para ellos Rob no Rob Ojalá Ojalá tuviese un futuro más brillante Porque además tiene talento Pero bueno Lo que puede hacer es lo que puede Es otra cosa de familia Yo lo entiendo Vale Y nada Pues os empiezan a A ti te empiezan a jugar A ti te empiezan a preparar Te van rasurando Te van quitando Así Funiendo y tal Y Y ya está Y está Roman Cor Que está ahí Básicamente Empieza a comentar Sí 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 Ay madre mía Qué buen tiempo hace Para esta copa del año Fantástico Sí Sí Que le contéis Qué mierda queréis Bueno Habéis venido vosotros Y no va a preguntar De vuestra responsabilidad Sí Hace muy buen tiempo Pero Bueno Aquí no importa el tiempo Cómo está el trabajo aquí Y qué es lo que importa Está bueno Te tiene que importar Porque ahora Tienes mucho tiempo libre Y eso ¿No? Me he oído que Está bien Sí 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 Qué tal la vida de jubilado O sea No No le quiero No le quiero Picarle Es que Me voy a meter en su juego Decir Aquí somos tipos duros Pues yo Sí Vale Vale Estás ahí un poco Hace mucho carrillo Tal Sí La vida de jubilado Obligado Hasta que le veáis Echar mano A una navaja Vale No pero está bien Yo sabiendo que es eso Yo cambio Sí No O sea Nos toca Sí 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 Dice Sí Bueno Yo qué sé Yo siempre he sido De trabajar con las manos Y no de vender humo Pero bueno Entiendo que no todo el mundo Puede ser una persona honrada Claro Claro Porque Porque claro Aquí todos Entendamos ser lo más honrados posibles Y Claro Por supuesto Somos todos gente de bien Honrados de verdad No como esta gente nueva Que han venido a poner Madre mía Madre mía Trabajando Años y años Y antes que yo mi padre Y antes que mi padre Mi abuelo Para que hagan de fuera Un minundi Un estirado Con el pelo así Engrasado Para atrás Pero que se piensa Que está este En una sala de conciertos Que es un McLaren Que es un McLaren O algo Que mierda Lo único que se ha manchado Las manos Es de tinta Nada de trabajar Ni Puta mierda Es esto Vale Vamos a hacer la tirada Para ver cómo va a ir La esta Perfecto Vale En principio En principio Las tiradas de recoger Información Son tiradas que dependen De la habilidad que utilicéis Pero son tiradas de suerte Es decir No pueden fallar Ni pueden pasar cosas Ni nada Vale Yo si queréis Podemos hacerlo Una tirada normal Vale En la que podéis gastar estrés O tal Si lo queréis hacer ¿Qué opciones hay? Déjame pensar Va a ser más particular Lo que salga O si no Que podéis hacer Una tirada normal Y ya está Vale Simplemente que Si le hacéis una tirada Una tirada Que no sea de suerte Sino que sea realmente Tirada a tirada Podéis gastar estrés Pero también puede salir mal Puede salir mal Yo si Yo quiero hacer Si te parece bien Hacemos una tirada normal Vale Y me va a gastar estrés En mejora Vale La tirada Es arriesgada No porque vaya a haber Aquí un riso de nada Sino que Porque él se cabre Vale Entonces La tirada en principio Es arriesgada Con efecto Estándar Le he estado dispuesto A hablar Y os han preparado Tenéis buenos contactos Os han preparado La exit y tal Entonces está bien Es arriesgada Estándar Vale No tenéis ahí Mucha historia Ya sabéis Podéis cambiar La situación El efecto Podéis colaborar Con estrés O hacer una preparatoria De otra cosa Que no sea esto Para cambiar La posición O lo que sea Eso es lo que diréis Vale Yo me imagino Que vamos a hacer Una tirada de fraternizar ¿Persuadir? Yo diría más Persuadir Porque A ver Si queremos Que esté de nuestra parte Pero queremos sacar algo Con fraternizar Solo vamos a conseguir Que esté Pues en nuestra buena fe Y poco más A ver Que persuadir Pues eso No, no Me parece Simplemente por aclarar Que a él Le va a venir bien Que Además parece De ser Hay gente Que va a apreciar El coche de cara Sí A ver En última instancia Muchas veces No tenés claro Si es una cosa Porque tú Lo quieres convencer De que te cuente algo Pero tampoco Le estás presionando Emocionalmente Vale Entonces Persuadir Al final Manipular Es güey Porque Es güey Es manipular No es persuadir Es manipular Porque tú puedes Persuadir a alguien De buenas O de malas Vale Entonces Comand Es intimidar Utilizar tu presencia física Para convencer a la gente Socializar es Pues hablar de buenas Como las personas humanas Y manipular Es manipular Utilizando algún tipo De manipulación ¿Puedo mandarle? Haciéndole ver Que tengo Que vamos a conseguir algo Te lo podría Te rebajaría el efecto Vale De normal Abajo Porque él No te conoce O sea Tú puedes Tú puedes Ponerte como Que eres un tío muy duro Y tal Y eso Pero No es Para la situación Pero lo puedes hacer Lo puedes hacer Simplemente Que te voy a bajar El nivel de estándar Abajo Nada más que eso ¿Cómo lo ves? A mí me parece Y luego El cambio Por el ficticio De que Lo estás haciendo De una forma Y eso trae Unas consecuencias Distintas Yo creo que por O Sí Pues a ver Manipular No vamos a manipular No Yo creo que Podemos tirar por fraternizar Perfecto O sea Para que sea un poco más eso Al final Es cierto que es manipular Es que con persuadir El tono cambia Pero Si lo vamos a manejar Como que es manipular No vamos por fraternizar Prefiero tenerlo de buenas Y otra cosa Y aparte no tenemos Ningún tipo de ventaja Estáis de buena intención Y estáis preguntándole por él Y que no Pues a ver Que es lo que O sea Que no sacan Un información Pero que Que no llevéis Una segunda intención De nada Sí Vale Yo seguro Me voy a gastar dos de estrés Si quieres podemos hacer Si quieres podemos hacer Si quieres que caiga la tirada Si te gastas uno para O sea Yo te voy a echar una mano Independientemente de Recordad que El estrés se puede gastar Tanto para mejorar el efecto Como para ganar dados De hecho puedes gastar dos veces estrés Ah mira ¿Puedes gastar dos veces estrés? Sí O sea Uno para conseguir un dado más Y otro para mejorar el efecto Ah vale Vale Que es una cosa que se me olvidaba Siempre decirlo Vale Yo te dices que me ayudas Yo no tengo nada Entonces si quieres podemos hacer Una tirada conjunta Me parece guay Tiramos los dos Yo me voy a gastar mi estrés Por conseguir un dado más Y si quieres bajamos la tirada De arriesgada Desesperada Bueno Me vamos a quedar con Lo que pasa es que tenemos que justificar Cómo va a ser a desesperada Si tenemos una forma de venderlo Lo tenéis fácil O sea Esto que habéis empezado con un chascarrillo De que tal la había jubilado De repente llenos un chascarrillo Ya se lo decís de verdad Vale Para que le pique Que estás aquí en la mierda Y ahí te la juegas A ver si le pica el orgullo Pues manipulamos Y tal o tal Si vamos a tirar al agua Tiremos al agua Lo manipulamos Y ya está Pues manipular Esto es manipular Manipular en desesperado Manipular Yo me he en desesperado Vale Manipular te lo voy a subir A un nivel alto Vale O sea La base de manipular Te la voy a subir a nivel alto Te lo quiero bajar a desesperado Y subirlo a muy alto A muy alto Vale Vale De acuerdo Muy alto Los dados que tengáis Con el estrés que compartáis Entre vosotros Y demás Vale Eso lo decís Estoy intentando pensar Un pacto con el diablo Que sea divertido Porque está muy jugosito Está muy jugosito Vale Te coméis tú los fallos O me los como yo Personalmente Tiene más sentido Que os colaboréis La tirada No que tenéis los dos Y tal Vale Porque no es una cosa Que los dos queréis llegar O no Estáis haciendo lo mismo Físicamente Vale No es como decir Yo que sé Queremos entre todos Ayudarnos a pasar A través de un jardín Con guardias Sí que uno Apoya al otro Y eso Vale Si quieren No Pero no sé Ya hay que perfilarlo Este hombre odia a Hug Y nosotros queremos Ganarnos a Hug Y estamos aquí para Seos sacando información Que la acabéis consiguiendo Pero a cambio Te ganas un enemigo Te va a hacer una faena En el futuro Porque ve que de pronto Esos que van tan de colega Con él Están con el otro Y se llevan tan rícamente Y están de guays ¿Por qué se implica Que consigamos la pelada? Claro Lo veo O sea Sí está bien te veo Pero me gusta Me gusta la podemos jugar Él lo que quiere Es que quitéis de media a Hug Es un pacto a Hug Claro Que él se pensara Que os quita mal como a él Mi pacto con el diablo O sea Basándome en el tuyo Vale Es que 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 él lo que quiere Es que quitéis de media a Hug Vale Vale Independientemente de que Él los cuente cosas O tal O eso Vale Y eso lo que te daría Es un dado gratis Sin gastar dos de estrés Y podría ser que En vez de quitar de media a Hug O sea Que le consigamos a él Un puesto O sea Que le consigamos Que le consigáis a él No Un puesto diferente Un puesto diferente Porque Me parece bien Me parece bien Dentro de toda esta negociación Vosotros le prometéis un puesto A su altura Es que a mí A mí lo que me parece lógico Es que en su pensamiento O sea Si Hug ya no está Yo voy a ser el que esté ahí Porque yo soy el que tenga experiencia Pero a mí no me Pero no nos interesa Que él esté No, no Yo sé que no nos interesa Hablo de la lógica del mismo Sí, sí Lo que vamos a decir es eso O sea Yo te lo Sí, sí, sí No, no O sea Como pacto con el diablo Dentro de toda esta negociación Le prometéis que le vais a conseguir un puesto ¿Vale? Vale Vale Ve poniendo menos uno A Roman Kork ¿Vale? Que es de los aplastadores Hemos dicho Sí ¿Vale? De acuerdo Muy bien El mando de jefe De la Alfombra Escalate Vale Entonces es Arriesgada Arriesgada alto Desesperada muy alto Porque vais a forzar Lo de Huileta Sí Vale, de acuerdo Y El pacto del diablo Nos da un dado más Le da un dado más Yo me quiero gastar Un estrés para ayudarle Perfecto En lo que quiera Vale Otra dado Sí Porque efecto ya A menos que sea súper súper alto Podría Sí Podría Subirlo a Que te cagas Yo creo que sí Hay Igual solo hay cuatro niveles Hay Nulo Bajo Standard Alto Y muy alto Alto y muy alto El máximo es muy alto Sí O sea que este ya es que te cagas No, no Ya O sea que Pues tu Estrés me da Me da un dado Muy bien Pues eso La conversación Ya no es tan Estamos de jaja Sino ya es un tema de Ser la putada que te han hecho Y quiero hacer algo al respecto Ya Pero me tienes que dar algo acá Ya O sea que queréis Pero Es que ¿A ti te cae bien Adrián Hu? No Pero a ti Tú quieres algo Y yo Las cosas de aquí nos hacen gratis Claro está Pero tú también quieres algo Y las cosas de aquí nos hacen gratis Bueno pues entonces Me vais a conseguir un puesto ¿Qué puesto me vais a conseguir? Bueno Eso No puede ser que los chicos Me están pagando Que yo lo entiendo Que los chicos y las chicas Me pagan y tal Pero No es su trabajo Ellos tienen sus propias familias De las que encargarse Igual que yo Sí Y todos entendemos que aquí Hay una situación familiar Y que ellos te quieren Como uno de la familia Bueno Pues Y nosotros podemos Yo lo que quiero es trabajar Tengo dos buenos brazos para trabajar ¿Qué me ofreces? Pues yo te pondré a trabajar ¿Qué me ofreces? Yo te pondré a trabajar ¿Qué me ofreces? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Roman Pues aplastar cosas Puedo conseguir tus sueños ¿Te pondré a aplastar cosas? En las mejores condiciones que te puedes Dile Dile el cargo Que vas a conseguirle Aplastador oficial ¿Qué pasa con los sueños? ¿Qué pasa con los sueños? Guardia de malucua Pretoriano No, porque quiere uno Quiere uno en el puerto, ¿no? No tiene por qué ser en el puerto Uy Bueno Si lo podemos poner como algo Como Policía Entre comillas Privado nuestro Eso quiere decir Que tendríais que pagarle a vosotros el sueldo Claro Eso va a salir de nosotros Me cago en la puta Eh A ver ¿Qué tenemos? Podéis intentar colocarlo en Barruclef Que tenéis mano Y es trabajo manual Que es un poco su rollo y tal Hay muchas construcciones Sí Podría Y él sabe construir Vale Capataz de obra en Barruclef Sí, sí, sí Capataz en Barruclef Vienen renovaciones Vienen reformas en Barruclef Y necesitaremos un Capataz Además que van a tener buena cosecha O sea que van a tener que hacer graneros nuevos y todo Así que Sí Este año ha sido abundante Blanco y en botella, chicos Con Barruclef Con esos pringados Y esos paletos Paletos Que son en Barruclef Les podré sacar los cuartos fácil a las cartas Los paletos al menos trabajan Oh, no, no No, no, no Vale, vale Tira, pensamiento Pensamiento de radio Haz tu tirada de dado Haz tu tirada de dado Un seis Un seis por ahí Vale, muy bien Hay que hacer reformas en Barruclef La verdad es que sí Cuanto más lejos de ese asqueroso Severo, sí Mejor Qué puto asco Pues el maldito Ju Le hace un giro como a Rob Vale Y Rob cierra la puerta y echa las persianas Vale Entre todo esto yo le he dado un billetito Al caballero que me estaba tratando la barba Y ha dejado de tocarme la barba Sí, sí Solo me he estado haciendo mierdas en la cara Pero me ha dejado de tocarme El maldito Ju Le están afeitando Y dices Quítala Porque ya se está calentando Aparta el de la navaja Vale A Paul Vale El maldito Ju Ha venido Ha venido Y Nos ha Les ha quitado El puesto a Lorena A Lorena ¿Tú te crees? Lorena Una chica Encantadora Fantástica Una gran trabajadora Teníamos un muy buen entendimiento Todo el mundo sabe que he estado aliados Vale Mira Lo mejor que podéis hacer es Quitarlo del medio ¿Vale? Pero él no espera que lo quitéis del medio ¿Vale? Sí, sí, sí Os haga ideas ¿Vale? Lo mejor que podéis hacer es Quitarlo del medio Es un meapilas Es un tío estirado No sabe hacer nada Sin pasar siempre por sus malditos registros Sin pasar siempre por sus malditos libros de regulaciones Sin pasar siempre por sus malditas checklists Y podrá venir de lo que quiera Podrá decir Yo he trabajado desde abajo Pues todos hemos trabajado desde abajo Yo he ido al colegio de comerciantes Y he estudiado sin becas y sin nada Pues ¿Qué? Pues yo no he podido estudiar ¿Y qué? Eso no me da derecho a quitarle el trabajo a la gente Efectivamente Así que Francamente Lo mejor que podéis hacer es Quitarlo del medio Ojalá le pasase algo Cuando vaya a la hora de la campana Siempre al cobertizo que tiene Al fondo del depósito A revisar esas cosas que nace ahí A solas Claro Ojalá Ojalá que pasara algo Oye El foro Eh... Que ya estamos, ¿no? Sí, me han dejado estupendo Sí, no entras a casa Están ahí y tal Venga Pero, Juan, ¿qué haces? Joder, que me tengo que ir a casa Sí, sí, que todos nos tenemos que ir a casa Oye, por cierto Pásate cuando quieras A la alfombra escarlata Y... Y de que vas de parte de nuestra Ahí No te preocupes Que iré... Iré en un par de días Sí, sí Venga Chicos Un gusto ¡Hasta luego! Y Raúl se va a ir ¡Ay, pero que te puedo teñir la barba! Ya, ya, ya Me ha hecho todo lo que ha hecho Es que va a quedar divina Es que va a ser una cosa Pero no sé esto ya como me la has dejado Venga Pero... Le doy una cacheta Y así como que Dice, cállate ya Te llevas de esta feita por lo menos Gracias Muy bien ¿Qué has pasado con el chico? Solo quería cuidarte el cutis ¿Sabes que mi mujer no te va a dejar de entrar a casa así, no? Tampoco me ha dejado entrar antes Pero bueno Pero al menos tenía excusa para que entraras Venga Vamos a tomar algo Vamos Muy bien Pues esto tenemos por aquí ¿Alguien quiere hacer algo más? Pues ahora que sabemos el sitio En el que te lo puedes encontrar A mí me gustaría ir a espiarle Si no es ese mismo día Porque queréis hacer otra cosa entre todos En otro momento Pero mi idea era espiarle Simplemente de lejos a distancia Sí, de lejos a distancia Desde hace donde va Con que en su relación Ha salido una tera muy buena Porque no un éxito muy alto ¿Vale? No os puedo dar más información Sí O sea, está bien que vayas tú Y verifiques que efectivamente Él va Que no va todos los días ¿Vale? Va día sí, día no ¿Vale? No tengo... Y tú lo ves O sea, que se mete ahí y tal Y de veces O sea Lo ves que eso Que se mete ahí Pues debe de estar Es un cobertizo pequeñito Bien cerrado ¿Vale? Y lo que puedes ver Con la gente Y tal Así Eso que comentan Es que es un lugar Para llevar registros Y papeles Y cosas ¿Vale? Así que hay que tener un poco de ojo Porque de vez en cuando Pasa la policía ¿Vale? Y pasan los guardias mecánicos Del puerto Y es una zona que está bastante bien iluminada ¿Vale? No es un sitio Cochambroso Antes lo era Antes de la renovación lo era ¿Vale? Ahora es un edificio administrativo Pequeñito pero administrativo Y... Y está bastante Bastante bien cuidado ¿Vale? Y lo ves siempre Luego sale Cada dos días sale él Y lleva unas carpetas Al distrito Al edificio de gobernación del puerto Pues él llevará ahí Pues sus entradas Sus salidas y tal Y lo ves que Que en general La gente no le tiene aprecio O sea No es que lo odien Pues un jefe nuevo Que ha venido a tocarte los huevos Y ahora todos los días Tengo que registrar Las horas que he entrado ¿Cuánto he salido? Si me han dado propinas Y no sé qué Y tal O sea No es que lo odien Pero les toca los huevos A la gente Claro Vale No, no, no Está bien, está bien También me quería quedar Un poco con Las rutinas De los guardias mecánicos Del resto de policías De... Un poco Cómo está asegurada la zona Si veo puntos débiles Para poder Estos en el edificio Todas esas cosillas Está bien Luego lo podemos gestionar En un flashback igualmente De decir Pues porque el otro día Estuve aquí y tal Está bien, está bien Vale No veo ninguna cosa particular Con este hombre Que pueda Hincar más el dedo No Es muy cuadriculado Con sus horarios Él mantiene Mantiene mucho sus horarios Es muy firme Con la gente Y... ¿Familia? He visto que Interactuas mucho con ellos Nada, estás solo No, nada No, ha venido Ha venido Ha venido él solo Amigo, socio Cuando alguien te hablará ¿No? No, es que nadie quiere hablar con él Pobre hombre Necesita amigos Perdón Exacto Entonces eso Lo único que tiene Es una Es una señora Que Que viene Viene del edificio Del puerto De vez en cuando Que le lleva La comida Todos los días Y ya está Pues lo mismo ¿Es siempre la misma señora? No O sea Suele ser Vale Suele ser Pero algún día cambia Vale Y eso Pero es una señora Lo mismo Que viene del Viene del edificio De gestión de capataces De esta zona Del puerto De la zona más Al oeste Del puerto Y eso Es complicado Meterle cosa ahí Porque ellos Tienen ahí unas cocinas Para los trabajadores Y tal Que tú puedes pagar Una pequeña Parte del suelo Y puedes ir a comer allí Y ahí A quien trabaja mucho Le llevan la comida Vale Pero eso está Súper llenado Más que vigilo Llena de gente De muchos De muchos tipos distintos Vale Hay trabajadores Hay capataces Hay policías Incluso que van a comer allí Y tal Hay un poco de todo Vale ¿Quiereis que mire Alguna cosa extra Lo que considereis? Lo bueno de este hombre Tiene rutinas Súper establecidas No se relaciona Con absolutamente nadie Salvo en todo caso Las personas Que le llevan la comida Sabemos el origen De esa comida Que vale Que va a ser complicado Pero por si acaso Nos hiciera falta Meterle esos nifros Cualquier movida Sabemos cómo hacerlo Si podríamos Con lo que tú has visto Y tal Podríamos saber Si el cobertizo O sea Él entra Y cierra O hay algún mecanismo Para abrir O es un sitio de tránsito O es algo que Que ahí tienen guardados Alguna documentación O lo que sea No te os puede acercar Tanto Tanto Porque ahí No sabemos que sí Si sabéis que tiene documentos Porque entra Con papeles Y sale con papeles Que son distintos Y lo hace con mucha regularidad Y tal Pero tampoco sabes Si cierra por dentro La puerta O sea Bueno No que cierre Pero que Él tiene que entrar Abriendo la puerta Sí, sí, sí Eso está guardado Con una cerradura buena Vale, vale Vale Sí, sí Es un edificio O sea Es un edificio Muy pequeñito Pues será como esto Quizás No será más grande ¿Vale? Sí, sí Pero es un edificio De piedra Con una puerta de hierro Y está construido nuevo ¿Ventanas? Algún Tiene unas ventanas Pero las tiene siempre cerradas Es como De mi cabeza Ha estado lo de Covertijo Covertijo Sí, sí No, para Hacer como Antes lo era Antes lo era O sea Cuando estaba El gobierno viejo Y tal Pues era Pero lo cambiaron Y lo pusieron todo de nuevo Esto fantástico Tiene que ser todo Es verdad De alguna cosa Como estaban haciendo Movidas con tecnología nueva ¿Veo algo que no identifique Como de toda la vida? ¿Veo algún sistema Que no sé lo que es? Muchísimas cosas ¿Temas de seguridad? Muchísimas cosas Por todas partes O sea Hay luces Hay soldados mecánicos Guardias mecánicos Que van por los sitios Hay En guardias mecánicos Son algo nuevo ¿Verdad? Porque a mi no me suena O sea O sea O sea Si os suena Que existen Que se hacen Que los ricos Tienen alguno Y tal Pero eso Y normalmente Es una cosa Particular Que se hace Es profesor No hay una fábrica De guardias mecánicos O sea Es una cosa Que tú pides Pues igual que Pides Que venga alguien Y te haga tu jardín Para ti Hazme Tres guardias mecánicos O lo que sea ¿Vale? Pero no son tampoco Una cosa Habitual en absoluto O sea Aquí ha habido Aquí se ha metido Muchísimo Muchísimo Dinero Muchísimo ¿Vale? Con lo queráis Podemos hacer La tira de infiltración O sea Eso ya es Sí Por favor A menos que Algo más Pero creo que Yo también pensaba Yo también pensaba Espiarle Así que Sí Está bien Vale Es que La información Es que también es un hombre Que tiene una vida Como muy plana Además que hemos sacado Mucha información Con la tira nuestra Así que como algo Muy concreto Muy bien Pues Por ser Sectarios misteriosos Un dado Muy bien La operación Es particularmente Atrevido Arriesgada Vamos a ir A por un tío Muy estricto Pero hemos hecho Cosas peores Mucho peores Vale Los detalles del plan Exponen una vulnerabilidad Del objetivo O lo golpean Donde es más débil Sí ¿Cuál es vuestro plan? No necesito Un plan concreto ¿Vale? Pero sí necesito Una idea general De cómo vais a abordar esto Lo vamos a abordar A hostias Lo vamos a abordar Hablando Lo vamos a abordar Con sigilo En manipulación Me suena Es que es verdad Eso es un problema Porque vamos a ir De buen rollo Pero claro Si por ejemplo Aparecemos como sectarios De pronto Que vaya a abrir La puerta de su casa Y ya estemos dentro Podemos ir de buen rollo De todas formas O sea Quiero decir Independientemente Con la cesta de magdalenas Y le llamamos a la puerta Y le llamamos a la puerta De hola vecino Y ver que surge Ya sabemos Cómo surge Cómo va esto Pero Es verdad He visto ¿Qué suele pedir para comer? ¿Qué suelen llevarle? Lo que haya Ese día en el menú Es tan plano Que es que no tiene comida Eso te voy a decir Digo Hay algo que a lo mejor Nos facilita El agradarle O sea Yo no me convenía Muchas gracias Si queréis Vamos de una manera social Y siempre podemos hacer Un flashback Para ver Conseguir un documento O para hacerle Una buena debilidad O sea Lo que quieres Es que luego ya lo vemos Y de buenas agradables Vale De acuerdo Pues un plan social Pues no es una debilidad Del objetivo Perfecto ¿Tenéis amigos o contactos Que proporcionen Ayuda de mantenimiento? Sí ¿El objetivo es a nivel inferior? No ¿Modificadores de distrito? Uno positivo Sí ¿Desventajas? La operación es muy compleja O depende de muchos factores No ¿El objetivo es fuerte Contra este tipo de aproximación? No ¿No? No Porque él O sea No habla con la gente Y tal Pero tampoco es que Tenga una protección especial Contra que vaya a hablar De nadie Ni nada Como habías dicho Que era muy arisco Reservado Ah vale Eso será la situación Dentro del juego No influye con esto Es verdad Porque no venimos Ahorabuena Venimos a sobornarle Si fuera de ser no yo Sí que nos iba a agotir Eso es ¿Tenéis enemigos o rivales Interfiriendo con la operación? En este momento no ¿El objetivo es de un nivel Más alto? Él No La institución sí La institución sí Quita el lado No es por esto Pero es medio de uno Medio de otro Modificadores de distrito No Muy bien ¿Cuántos tenemos? Dos dados Dos dados Dos dados Por favor Uno y tres Por favor Que salgan PX Dos unos Ojo de serpiente ¡Uy! PX Ha salido fallo Bien Y estáis dentro del cobertizo Con él La puerta está abierta De par en par Porque habéis entrado Y habéis hecho un poco La del vendedor de cristales Y dice ¡Ay! Espere que tengo No lo habéis vendido Con los jarrones Pero habéis puesto el pie Dentro de la puerta Y habéis empujado un poquico ¿Vale? No está acostumbrado en absoluto A que la gente venga a hablar con él Y menos que se quieran meter dentro Con lo cual Habéis ya desarmado del todo ¿Cómo? ¿Vale? Y estáis dentro El edificio Como hemos dicho Es más o menos como esto El techo es más bajito ¿Vale? Es un edificio de De piedra ¿Vale? No es una piedra súper gorda ¿Vale? Pero sí que Sí Sí que está hecho de piedra Es de ladrillo de piedra ¿Vale? Y Y todas Todas las paredes Están llenas de Estanterías Y de archivadores ¿Vale? Para papeles En los que hay Pues Lo que veis ¿Vale? Hay Hay clubs también ¿Quién se lleva qué góndola? ¿Cuándo se la ha llevado? ¿Se ha habido que hacer reparaciones? Cuentas de eso Pues lo que decimos De cuántos servicios se han hecho Quién ha pagado Quién no Cuántas Cuántas propinas Se han hecho Lo mismo Tienen una carpeta muy grande Roja En la que veis que pone nombres YXD De propinas no declaradas Arañazos en la pintura De la góndola ¿Vale? O sea La carpeta de la gente Ahí La carpeta roja Remos Remos Roto Eso es Eso es ¿Vale? Estáis ahí dentro ¿Vale? Y Estáis Estáis hablando con Con él Sí Pero ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿Habla? ¿Está contento con No, no Ya estáis dentro hablando Sí, sí Pues ya Le ha pillado un poco Como de sorpresa O sea Que vended la moto Que vengáis a vender Pues yo mismo Él es un hombre Delgado Tiene la hora bajita Tendrá Medirá como Unos 70 Justo Así Unos 69 Quizá ¿Vale? Tiene el pelo Negro Aceitado Cogido en una En una coleta Bastante larga ¿Vale? Le lleva hasta la cintura Con avalorios Típicos De severos ¿Vale? Y por lo demás Lleva una chaqueta Con flequitos Así Es un poco Es un poco étnico Es un detalle curioso Porque por lo demás Él va como Siempre es como Muy recto y tal Pero es cierto Que él va como Muy de su tierra ¿Vale? O sea Lleva una mezcla ¿Vale? Pero es muy Es muy claro ¿Vale? Y tiene También colgado En la pared Detrás Un Un grabado Con Montañas La habéis visto O sea Son Típicas De De Severos ¿Vale? Ya que eran de llanuras Caballos Y montañas ¿Vale? El detalle Os lo dan los caballos Caballos corriendo Severos Vale Pues Yo misma Empiezo Me intento Arrancarlo Lo máximo posible Dentro de las posibilidades De gente de bien Y le digo Venimos pues Sobre todo A darle la bienvenida Hemos visto Que se ha cambiado El personal Nosotros Pues Hemos trabajado Por aquí Tenemos contacto Con los Los carniceros Y demás Y bueno Me parece Que nunca está De más saludar Como hacemos Con todos Y ahora Es su turno Y bueno Pues queríamos Darle la bienvenida Le saco Pues eso Unos dulces Que haya hecho Babet por ejemplo Alguna cosa De Si gusta Es nuestra bienvenida Y queríamos invitarla A visitarnos algún día El hombre está El hombre está Flipando Lleva aquí Lleva aquí Ya trabajando Casi un mes No le ha dado la bienvenida Ni Peter No le ha dado la bienvenida Ni Peter O sea No está bien Porque quiero decir Es un mes Pero la sociedad aquí Es más lenta Que la sociedad actual Tú puedes llevar un mes Tú puedes llevar un mes En un sitio Y sigue siendo nuevo Es fácil Que mucha gente En la ciudad Todavía no sepa Ni que estás ahí Porque no es como Ahora que hay internet Y hay interiarios ¿Vale? Es verdad Es verdad que es otro ritmo Entonces Está bien O sea Sí que es cierto Que es un poco tardío Pero tampoco Vale Pues eso Pues Perdón de la tardanza Pero bueno Queríamos invitarla A visitarnos Cuando usted quiera A ofrecerle nuestra ayuda Vale Muchas gracias Márchense Tengo trabajo que hacer Te coge la bandeja De las galletas Y la pone así Como sin mirar mucho En una estantería ¿Hay algún nombre De las góndolas Y todo esto? ¿Algún nombre que me suene Que descuadre O algo por el estilo? O todo está como muy ¿A qué te refieres? O sea Dentro de las carpetas ¿Y si le preguntas Por el nombre Con el que habéis hablado Antes en la barbería? ¿No ha venido no sé quién A saludarle O dijo que vendría O alguna movida así Para intentar Ganar tiempo A alargarle el asunto No, no A ver Si alargar el asunto Lo podéis liar Con conversación La cuestión es ¿Qué le queréis contar? O sea No es complicado Si es que estáis En todo el difícil Invitarla a venir a O a Pues muy bien Gracias Le podemos vender Que ¿Le podemos vender el cuadro? Claro Yo pensé que la idea Era un poco eso De liarle de esa manera Ya que iba a ser Tan sumamente recto No hay soborno Que podamos darle O si lo hay Será una cosa Más difícil Que llevarle Y decir Tachán A mí se me ocurre Solo una cosa Eso sí Este tío Es claramente Muy étnico Y muy apegado A su terreno Y se siente en un sitio Aunque sea del imperio Y todo eso Es un sitio Donde le rechazan Y encima No hay mucha más gente De severos De forma habitual Nosotros somos Los raros también Somos los diferentes Los que venían de Irubia Los primeros Los diferentes En cuanto a extranjeros A los pobres tal Podemos intentar Empatizar con él Por ahí De que bonitos Son grabados Que bonito Este no sé qué O Hay dos temas Que le hemos abordado En un sitio En el que Se supone que él abre Con llave Y estamos ahí No, bueno Os ha abierto Tampoco No se ha echado O sea No se ha echado Porque no le ha dado todavía La cabeza para echarlos Pero le ha visto Las galletas Las ha cogido Y las ha puesto Quien quiere trabajar Que es mucha gracia Ya le habéis contado Lo que le queréis contar ¿Qué pasa? Hay estanterías Sí, sí Muchas, muchas Y si venimos Son todos muebles Son todos muebles De madera fina Para que alguien pequeño Se esconda Es complicado O sea Podrías correr Estonerte detrás Del escritorio Pero si él da la vuelta Es complicado Porque no hay muchas cosas Mientras ellos hablan No puede Se viene por ahí Le está aquí Lo curioso A ver que pilla Sí Como en vos caras No, mire Es que no se me ha enterado De tal cual ¿Qué es lo que queremos conseguir Con todo esto? O sea Solo para tenerlo claro Queremos que Queremos que no nos eche Y ahí ya O invitarla a venir a Se cuadra muy bien Venir a invitarla Que venga a ver el cuadro O ya Lo llevarla a un sitio Seguro Para saber que vaya Cuidado Porque esto es un golpe ¿Vale? El invitarla a venir a ver el cuadro Es una preparación para un golpe ¿Vale? Porque venga Es una cosa como muy social No estás forzándolo a nada ¿Vale? Cuando tú entras a un golpe Y es que ya vas a machete A lo que sea ¿Vale? Porque si no lo otro es Oye, pues es el roleo libre En un momento os acercáis No hace falta tirar nada El roleo libre Os acercáis Lo abordáis un día por la calle Y le decís Toma un panfleto Vente a vernos cuando quieras Listo Podemos hacer una cosa Bueno, es un poco guarra Pero la cosa es llevarla A donde el cuadro Diciendo Oye, mira Nos ha enviado El tío este De los aplastadores Que quiere citarse contigo En un terreno neutral Para los dos Que sería El culto de Maluga Que sabemos Que es en principio Político Aunque seamos un poco particulares Y ven, ven, ven Baja estas escaleras Y vamos a ir Tachar Y es lo más así Que se me ocurre Es muy sucio Pero se puede Eso es nuestra línea Otra directamente Este tío Es muy rígido Con el trabajo Si le decimos Que ha habido un conflicto En algo de los gondoleros Que le obliga a venir O que hemos tenido Un conflicto Que tenemos una gondola Metida en el sotano Que nos están extorsionando Estamos súper lejos Y es que se va De su teléfono No, si ellos tienen Ah bueno Es verdad 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 Eso no era la lonja No, no, no Esto es un despacho Vamos No, no Vale, a ver Lo que se me había ocurrido También un poquito Es que llevamos el cuadro En un paquete O algo Por el estilo Ni siquiera era muy grande Si no Si no es muy grande Y le decimos Oye Y te traemos Un detallito Se lo colgamos ahí Para tu despacho Cerramos la puerta Aprecialo Y oye que me lo vuelvo a llevar Vale Me parece A ver Solo para sembrarle El asunto Pues mira Si, si Le traemos dos regalos Y que nosotros somos el regalos Muchas gracias por estas galletas Ya se pueden ir Luego me las comeré Tenemos otra cosa más Que también es un Ya pasa Yo entro Para el radio Saca el reloj de bolsillo Lo mira así No le llevará mucho tiempo No, no trata de disimular Él ya sabe la hora Eso es para que veáis Que él está mirando la hora Yo cierro la puerta Un poquito disimulado Si, si Paso yo delante Con el paquete y tal Que claro Se nota que es Un jugado Una carpeta Es como una carpeta muy grande Son como una carpeta de artista Pero gordo Porque lleva un marco de madera Efectivamente Nos gustaría hacernos un regalo Por parte del culto de Maluba Para decorar un poco su despacho Que se sienta más acogido Y más de aquí Y yo empiezo a ¿El que de aquí? Si, mire Hacer que así un momentito Le va a encantar Vemos que le gusta el arte Lo abro y se lo pongo delante Tal cual Vale, pues tú te abras Te montas el cuadro Se lo pones delante Que no quiero ver nada Ni nada Y digo Que no En el momento se fira Ah bueno Porque le voy a prosiguir así Te digo Pero seguro que no Por Dios Dice Que no quiero abrir ni nada Ni nada Además se queda Y se gira Y está el cuadro El cuadro de Maluba Caminando por este terreno verde Lleno de vida Con esas montañas Con ese sol azul Ese cielo Ese cielo de nubes Místicas Que se mueven Cuando lo miras En la pintura Es como si estuviesen vivas O sea Si tú las miras No se mueven Pero a ti te da la sensación De que se mueven Metido en este enorme marco De madera negra ¿Vale? Con ribetes así Gordísimo Gordísimo Gigante Porque a él le recuerda A él en su cabeza Él recuerda Él ve caballos Andando por esas montañas Al fondo Él ve a la gente De su familia Cultivando la tierra Porque él Viene de una familia Muy pobre Él se ha ganado El puesto de estar aquí A base de currar muchísimo Y lo ve ahí Y en un momento Que Estáis así Lo que dice Y de repente Se abre la puerta Y dice Y entran dos señores Y dicen Adrián ¿Pero cuándo nos vas a traer Las minutas? Vale Os giráis Y son dos señores Que vienen con Ya nos toca matar gente Que vienen con Vienen con Con la banda de trabajo De la cámara de comercio ¿Vale? Y vienen estos dos señores Con un guardia mecánico El guardia mecánico Se queda afuera Obviamente ¿Vale? Se abre la puerta Entran los dos señores Os ven así Os ven a él Así como parado Las galletitas Ahí al fondo Puestas en la En la de estar Tino también Porque tú estás escondida Detrás del escritorio Yo estoy por el escritorio Mirando papeles ¿Vale? Un momento Que se quedan así Parados y tal Y ahí uno dice Lo escucháis Así por lo bajo Y dice Oye Esa no es la Baudelaire La que había desaparecido Sí La que nos puso Las bombas en la mina ¿No? Es otra ¿Qué sucede? ¿Vale? Eso es lo que oís En ese momento Tenéis un microsegundo Para reaccionar A mí se me ocurre una cosa Según estoy con el cuadro O así Y cojado Es que no se me ocurre O me voy por la ventana Yo lo que iba a hacer Es azuzarles a peste Según están así Bien Que salgan para atrás Le puedes echar El murciélago a uno corriendo Va a hacer Se le echa Bueno Es un murciélago Ya de un tamaño Razonable No es un murciélago pequeño ¿Vale? Además los cerros son Son importantes También ten en cuenta Que si tú eres una niña De 10 años Y la tienes por la ropa Tiene que tener unos límites De tamaño Claro Por eso he dicho Que el murciélago Va creciendo conmigo Todavía también es chiquísimo Sí, sí Por eso Por eso digo Pero ahora de momento Es así Es como una rata Digamos ¿Vale? Una rata con alas Que es lo que es un murciélago Sí, sí ¿Vale? Vale Y le da El tío ¿Vale? Se atrapa ahí Al lado Dice A lo que oyen los gritos Y tal El otro que se gira El guardia mecánico Que no tiene mucho Pero ve que hay cosas Que no tienen que estar ahí Y que no está pasando De repente Lo veis que hace Y de repente Levanta así Como dos garras Con pinzas Que tiene ¿Vale? Lo veis Es como si fuese Como una persona De mitad para arriba Y de mitad para abajo Es como un carro ¿Vale? Tiene sus ruedas No recuerdo totalmente A donde habían metido Estadnova Y no me está molando Una mierda Vale Y está así Y lo veis que Tiene así Le han puesto como Donde debería tener la cara ¿Vale? Tiene unos mecanismos ¿Vale? Y unos ojos mecánicos Que hacen Que así está ¿Vale? Que son tres ¿Vale? Y ahora sí Vamos a ver Estadís así Vosotros estáis hablando Quiero decir El robot Agarra a alguien De los Así Del cuerpo A mí Pregunta ¿Puedo utilizar El kit de disfraz De calidad Para llevar Un uniforme Medianamente parecido Al Al de un oficial De aquí Sí Claro Vale O sea Pero llevarlo puesto ya Sí ¿Sí? Sí Vale ¿Se me ha ocurrido algo? Pues entonces No te coge a ti No tiene sentido Claro Te haría uno de los suyos Ah bueno Sí A mí me da igual A mí me coja A una de vosotros dos Yo voy a intentar Con la habilidad Que tengo de reflejos Que lo que me permite Es que Ante una Acción enfrentada La iniciativa La tengo yo Por defecto Ajá Es escapar Como una hija de puta Con el cuadro Correr Correr Como si me fuera la vida En ellos Si veo que Vamos a estar Vale De acuerdo Te va a coger a ti Y tú haces Fuuu Te delizas O sea Pero oyes Y así por encima Vale Y echas a correr A por el cuadro Vale Para ir El problema es que Están ellos Entre medio de la puerta Hay uno que está así Dando bandazos De un lado De otro de la puerta Y el lado Que está diciendo Pero qué haces Cuidado Que me estás dando Vale Y detrás Es complicado salir De ahí Es complicado salir De ahí O sea Yo lo que quería hacer Era Fingir ser Alguien que está ayudando A Adrián Con una situación Con un ¿Cómo se llama? Un gondolero Y la niña Y su hija Que la ha metido en la gondola Y que no nos ha avisado a nadie Y que ahora estamos La reacción inicial La reacción inicial Ha sido esta Porque ha sido todo muy rápido Claro No porque tú no puedas hacer Sino que de repente Todo Es como ponerme ahí Y explicar No es que se haya atacado O se ha intentado coger Para bloquear O no se ha atacado Yo me pondría Entre medias Y explicarles un poco Ese tema Pero si la idea Entonces es hablar Entonces mi iniciativa La uso para proteger El quad No No vamos a echar para atrás Vamos a hacer las cosas Esto ha pasado Vale Vamos a hacerlo así Vale O sea No, no, no Por supuesto Si es que pensé Que habíamos entrado Ya a santo Es que tú actúas Antes más que nadie Entonces tú actúas Antes que nadie Sí, sí, sí A mí me parece guay Vale Me meto en una historia Con Vale, de acuerdo Se lleva el quad Al lado de con Y dices Ya está A mí me va a agarrar O te vas a agarrar No, te va a agarrar a ti Y ahora ya si queréis O sea, te va a agarrar a ti Vaya porque te has escapado Vale Y ya Ya yo me pongo a dar un poco la tabla Si quieres poner No, no, no Yo pregunto Preparar tú la No, no, pregunto sinceramente No, no Simplemente preguntaba Sí O sea, si Solo para dar un poco de contexto De la situación Y qué es lo que puede pasar Y me inventaré alguna historia también Sí ¿Qué es lo que quieres hacer? Eh Manipular O sea, para Bueno, sí Manipular Para Calmar un poco la La situación Vale La tirada es Baja con efecto nulo Vale O sea, es desesperada Con efecto nulo ¿Por qué es efecto nulo? Sería efecto bajo Pero es que Ahí ya la conocen Y estábais todos aquí Hablándolos unos con los otros Entonces Ellos a ti no te conocen No es que vayan a sospechar Pero todo esto Les parece muy raro Y cualquier cosa que les cuentes No les va a ganar Para nada Entonces Lo puedes subir De nulo a bajo Gastando estrés Como todo Vale Solo lo puedo subir una vez, ¿no? Solo lo puedes subir Le puedo ayudar yo ¿Cómo? Pues si él va a hacer El paripé De que Está una mujer Con su hija Tal Yo puedo salir por ahí Y Entonces Como para que me vean Que soy una niña pireta Que está por ahí O la niña demonio Recordamos No puede ser que a veces des miedo Y a veces no ¿O das miedo siempre o no? Ah, vale Ah, entonces Usted tiene que dar miedo siempre No, no O sea, quiere decir No, tú puedes vestirte y tal Vale El problema O sea, no es la cosa esa El problema es que no es una situación neutral Si fuese una situación neutral Pues a lo mejor salís y dicen ¡Ay, qué susto! Que no, que es una niña No hay que tener... Vale, dices Bueno, vale, de acuerdo El problema es que uno tiene un murciélago Que le está aquí comiendo la cara Vale De repente Han visto una terrorista reconocida Salir corriendo de aquí Y un señor Que no conocen de nada tal Si de repente sale Una niña demonio Ya es como un poco too much Sí Vale O sea, no es porque no lo puedes hacer En un terreno más neutral O sea, el problema para ti es que no es un terreno neutral Entonces no se me ocurre como ayudarte Eh, nada, a ver Tú te has intentado echar a correr No, no, yo ya estoy fuera ¿Tú ya estás fuera? Yo ya, por lo menos en la puerta Yo ya he hecho flup Con el cuadro Yo, mi idea sobre todo Es proteger el cuadro Porque si no O lo confiscan Yo me quedaría expectante De qué va a pasar No me esperaba esto Así que me ha pillado por sorpresa Me ha sorprendido totalmente Estoy como Me han pillado con las manos en la masa Sí, yo voy a seguir mi historia O sea, les voy a intentar vender eso Y voy a gastar estrés para Inventaos que estabais intentando vender un cuadro Y os lo he robado Os lo he robado Que pensabais que era una empleada más Y de pronto ha pasado esto de ¿Cómo que es terrorista? ¿Pero cómo me podéis decir esto? Esa está ley Me gasto dos para subirlo a efecto bajo Vale Porque no puedo hacer mucho más Y nada Tengo dos daditos Y voy a tomar por culo A ver qué pasa Porque hacer un flashback para esto Es un poco imposible Vale Muy bien El robot nos mata en el acto Era desesperada, ¿no? Sí, era desesperada Me pongo en esa situación de... No, 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 tranquilo Lo único que ha pasado es que Veníamos a hablar con el señor Hu Porque este caballero... Fantástico Estáis en la comisaría del puerto todos Menos tú que puedes haber salido corriendo Sí, no, yo me he ido directamente a... Yo he comido disfraz de... Sí, sí, sí Estáis todos tú también en la comisaría del puerto Tú te has llevado el cuadro, ¿no? Me he llevado el cuadro Estoy en la toga Yo me he ido directa a... Pues ya, de que tú has salido corriendo No te ha perseguido nadie Ah, no te ha perseguido nadie Ah, pues me voy a donde el culo O sea, ha salido a lo largo Luego te viene a perseguir Pero tú ya nada más por delante Sí, sí, sí Pues ya está Pues lo dejo entonces en su atril Sí, sí, no te preocupes Y como... Que mañana Vale Yo ya no he abierto... Le han detenido todo lo que sea Pero no he abierto ni palabra Está así Me han dado infinito me diciendo... ¿A mí me tiene detenido? ¿O me tiene como...? Esto es lo que me gusta Todos, todos Aquí hasta que esto nos aclare Que por qué hay murciélagos carnívoros Y por qué esto... ¿Qué cojones? ¿Y por qué había una mujer aquí con bombas? Y vosotros estáis hablando tranquilamente ¿Con bombas? Porque no había... No gritaba nadie antes de todo esto O sea... El problema es que ellos han venido Y lo que hemos dicho O sea... Sí, sí No había... Esta situación ha explotado Cuando se ha abierto la puerta Y ellos son conscientes de ello Vale Han nacido a las esposas de bebé De niño O sea, si jugo Que sigue ahí medio flipando Mirando a la nada O ha dicho algo después de todo No, no También va él Y ahora va a declarar También allí Que no seamos sinceros Por favor Joder Bueno Pues fuga de prisión, señores Bien, pues estáis delante De la comisaria De la comisaria De la comisaria Yulam Vale Que lleva el pelo cortito Morena Es irubia claramente Vale No sé si la conoceréis No, pero está por ahí Vale Y estáis todos delante Allí Explicándole a la comisaria Ahora a Yulam Por qué teníais un animal Rabioso Atacando a respetuosos miembros Del... Que no es rabioso Se asustó con el cortazo De la cámara de comercio Y en consorcio Con una reconocida terrorista Con la terrorista Claramente no sabíamos Que era una terrorista Nosotros estábamos ahí Atacando A un Trabajador De la ciudad ¿Quién ha atacado aquí? Con animales Feroces ¿Eh? Con una terrorista Lo siento Pero no me lo creo Este es un animal De bien Se asustó con el portazo Es verdad Ni palabras Yo estoy feliz No, no, no Dios de mi vida De esta señora No sabemos nada ¿No? No sé Es comisaria No sé Si tampoco O sea Podéis, yo que sé Podéis mirar cosas O sea De esta señora Que pueda utilizar En su tanto ¿Eh? Dame Pues tengo Cuando recuso información Para anticipar posibles amenazas En la situación actual Tienes un Me puede valer Me puede valer Tienes más Uno de efecto Me puede valer No es técnicamente Porque esto ya no es Anticiparse una posible amenaza Ya ha ocurrido ¿Vale? Pero que me vale igual No, no, no No, no Que me vale igual Que quería ver Si mecánicamente Se podía usar o no No, pero en este caso En este caso Me vale igual Me vale igual Por si tú me vendes El flashback bien Porque el flashback Lo que te quieres saber Es Si nos detienen Y nos llevan a comisaría ¿Quién trabaja allí? Y eso sí es Anticiparse una amenaza Vale O sea Entiendes Muchas veces Como vendes el asunto El otro día Estábamos Haciendo una pelea ilegal Por aquí Por el sector Y bueno Entre todo esto Estábamos hablando Con gente que conoce el sector Bueno Y en caso que nos vienes A arrestar Con quien tendríamos que hablar Y que tenemos que saber De esta persona Vale No es necesariamente Por esta situación Pero si te vale O sea Sí, sí, sí Magnífico Porque voy a recordar Información Obviamente Va a ser intimidante No Tengo que hablar con ellos O puedo intimidarle Pues eso es lo que queres Y va a ser Que hay que acabar de hostias Me parece bien Esta al final Es un ring ilegal Están los aplastadores Los carniceros Están unos borrachos Aquí está todo el mundo Apostando Magnífico Ole Muy bien Es el día de los seis Es el día de los seis Vale, ¿qué me has tirado? Mandar Intimidad Vale, de acuerdo Te has puesto así Tanto a Goranorte Y Para venderlo Me la estoy Me la estoy Revolucionando Digo Bueno, ¿y si Con gente que trabaja ahí? Bueno, si alguien fuera Y hiciera Cos Si alguien fuera Y hiciera cosas Es muy difícil venderlo Como intimidad O sea Estoy intentando Buscarle la justificación Porque me gusta Me gusta Es la cosa más bien de decir Bueno, pues Te sales del ring así Con la nariz así Sacrando Con un corte de la ceja Y tú sales así Bueno ¿Y por qué no traemos aquí Unos policías o algo? No, pero unos policías ¿Qué? Hombre, también les gustará Pelear a los policías ¿O no? Vamos, que si les gusta Ya no sé yo que les gusta Oís por ahí Algunos dicen Sí, sí No, no Pero la policía Aquí esto No, no Eso pasaba antes Ahora no se puede Que está la comisaria Aoria Que le están apretando Las tuercas Muchísimo desde central Y no está súper seria Y dice ¿La comisaria Aoria? Pues igual me conviene Pelear con ella Y dice ¿Estás loco? Sí, yo me peleo Con todo el mundo Con la comisaria Con la comisaria Te tiras ahí un poco El fardo Y estás ahí No, no La comisaria Vale ¿Qué es lo que quieres saber Exactamente? Algo Para suavizar esta situación O sea A ver Un punto débil suyo Sí Una debilidad O algo Han dicho que ya la están presionando Sí, la están presionando A ver Saber algo En que podemos O sea Que ella Rebaje Las consecuencias De lo que va a pasar De que se los detengan O nos peguen Una paliza Tremenda Niña incluida Niña demoni incluida A cambio de saber Ahora Yulam Le están apretando Le están apretando Las tuercas Desde el ministerio De abastecimiento ¿Vale? Porque son un poco Los encargados del puerto En general ¿Vale? Le están apretando mucho Las tuercas Desde el ministerio De abastecimiento Porque La cámara de comercio Está haciendo Un empuje muy fuerte Para meter Su propia gente Dentro del puerto ¿Vale? Y en principio La cámara de comercio Y el ministerio Tendrían que colaborar Pero siempre al final Hay gente que es más de un sitio O más de otro Al final es cosa De familias Y de entramados políticos ¿Vale? Y lo que Y a la comisaria La tienen súper puteada Porque la pillan En medio de todo esto Porque siempre que hay Un arresto Que hay una trifulca Que hay alguien Que está haciendo Un algo que no sé qué Y tal Siempre están Si es alguien Del ministerio de abastecimiento Que haga la vista gorda Si es alguien De la cámara de comercio Que haga la vista gorda Pero si es alguien Del otro bando Que lo atrapes Y que se lo digas Y tal Y a la están puteando Muchísimo con eso ¿Vale? Y por eso está también Muy cabreada Porque haya un terrorista Alguien de la cámara de comercio Y alguien de no sé qué Y dice No me jodáis cojones Es que es siempre La misma mierda Y yo no tengo nada que ver Con toda esta historia Que es de política Y a mí que he venido solo aquí A coger malos Y a palearlos Honradamente Vale Nos tiramos la moto De que simplemente Somos unos desgraciados A los que les han ofrecido Unas cuantas monedas Para hacer toda esta trifulca Y que no tenemos Ni puta idea De que estamos haciendo Es una buena vida de escape Y por eso tiene que ver Eso mira Eso lo puedo comprar Lo puedo comprar Vale Es verdad Échame la culpa a mí Vino esta mujer No sabíamos quién era Que nos ofreció dinero Que ya les hemos fundido Que eso Tú solo tienes que conseguir Que entre aquí Y ya está Sí, sí Y Esa es la Me parece fantástico Esto es Manipular absolutamente ¿Vale? Es Obviamente Es desesperada ¿Vale? Es desesperada Con efecto bajo Ahora si te apoyo Me voy a convertir ¿Te vas a poner a llorar conmigo? Lloro más tres Tiráis Sí Sí Me voy a poner a llorar contigo Por nuestra amistad No por misvaluéis Yo me voy a gastar dos de estrés Para Porfudo ¿Para subir al efecto estandar? Sí Para subir el efecto a esta hora Mejor Tú me has dado O lo que quieras Un dado o efecto ¿Se puede subir el efecto dos veces? No Vale, pues entonces cojo un dado Y... No, cuando tú colaboras Solo puedes dar dos Él puede gastar estrés Para hacer las dos cosas Ah, pues pensaba que eran dos cosas No ¿Y un pacto con el diablo Para subir efecto se puede? No Solo para dos Tampoco Estáis ya muy jodidos No te puedo dar más pactos Porque ya vais a la mierda Sí No, habría que decir Que no podía venir aquí Bien vestido Nunca más Porque, claro Tengo que fingir Que ante la comisaria Que soy un pobre desgraciado Estaría Estaría divertido Pero al final es una cosa Que puedes hacer Pero no hacer Sí, sí Entonces Voy con tres daditos Desesperada Con efecto estándar Eso es Correcto Pues a ver que tanto lloramos Y que tanto Uy No cuenta Ala ¿Qué es esto? Muy bien Fantástico No, ¿qué tal? Vale Os vais a poner los dos Porque sois los dos Los que estáis colaborando En la tirada Un daño de nivel 1 De sospechoso Vale Vale No, que es que la señora Esta me ha cogido Y tal Y cual La chica Es que quiere que sea verdad O sea Ella quiere que sea verdad Porque le vendría Super guay Y que esto sea culpa De unos terroristas Y no tengan nada que ver Ni con los políticos Ni con la cámara de comercio Ni a ella le vendría De perlas En realidad es así Vale Pero ese tema es que No puede hacer la vista gorda También solo porque sí Vale Entonces os coge Y claro De repente Una niña aquí Misteriosa Con un murciélago Asesino Es mi sobrina adoptada Porque está El hombre de la cámara de comercio Los otros Lo veis Al otro lado De la ventana De interrogatorios Que tiene aquí Todas las marcas Del murciélago Que no la ha destrozado La cara Pero si la ha dañado Un poco Es que su padre Era de ticheros Que no me cuenten historias Aquí todos los ciudadanos Del imperio Son iguales Menos los terroristas Claramente Mira lo que los ha metido En este meollo Es que no puede ser Que a gente Os toma una declaración Os viene alguien Os hace un dibujo Os anotan Donde bebís Donde 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 Decimos donde vivimos de verdad No nos cojones Yo estoy viviendo en el punto Así que no Yo digo que Tito vamos a tener que volver A la cabaña Sí Yo digo que En una parte En barrucle Vale Muy bien Y Ella es mi sobrina adoptada Ella es tu sobrina adoptada Sí Muy bien Sí Muy bien Os voy a dar un reloj A cada uno Tomaoslo Anotéis vosotros Vale Un reloj de cuatro pasos Que es fuera de la ley Vale Y aquí va mi divorcio Vale Porque obviamente Dos días después Van a preguntar Para contrastar las versiones Y allí no vive nadie O sea que obviamente Ereis culpables Por otro lado No pueden contrastar ninguna versión Con lo cual no podéis cagarla más Ni hacer nada Porque no os han encontrado O sea que eso Es lo que os lleváis por delante Vale Os toma declaración Os recogen las cosas Y eso Tú si estás ahí Te ponéis Tengo hambre tío Necesito comer Y el pequeño ¿Cómo se llamaba el? Peste El morcénamo peste El pequeño peste Tiene que hacer sus cositas Tiene que salir Váyanse de aquí ya Y Preséntense aquí Dentro de dos días Sí Y ahí es cuando os doy el reloj Vale Y estaremos Y nada Os sacáis fuera Y salís 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 Fuera Qué convincente Que llorarás Ya Sí ¿Tú de verdad Tienes hambre? Sí Yo me sé Que una marra Sería lo que tengo ahí Toma Para que vaya Ya haces lo que sea Ya come el mosquito Y nada A todo esto Adrián Hu ¿Qué pasa con él? Adrián Hu Lo han metido también A hacerle declaración Me imagino que saldrá Pues en un ratillo Tampoco No tardará mucho Eso porque El sospecho Entre comillas Pero vamos No tiene nada que ocultar Vale Estas señores Me han dicho Que venían del culto de Malúas Sí, sí, sí Es una terrorista Reconocida del culto de Malúas Y estamos intentando Cajarlos a todos Pero son escurridizos Y me ha traído unas galletas No coma nada Que hay en esa galleta Vale, de acuerdo Pues Le importa si me voy Es que llevo mucho retraso Claro Lo entiendo Ya no ves que sale por la puerta Lo último que se ve Es el hombre Llegando a su A su pequeño Tal Y nosotros cuatro ahí Y decimos Somos el cambio Y nos vamos Bien Ha visto el cuadro al médico Sí, sí, sí Espero que su mente cuadriculada Haya podido asimilarlo Yo también es Pentágor No es un pentágor ¡Pentágor! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno Al final hemos conseguido algo Y no veo muertos Que para nosotros es Eso Yo ya lo doy como una victoria A ver, sí Yo ya me imaginaba Cuchillando gente ¿Sabes? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué alma! Bueno Yo ya voy casi a A la mitad de subirme Poco, poco Ahí saca Poco estrés Ahí saca Vale, vamos a ver La paga Cero monedas ¿Qué haces conmigo, tío? Vale Dos de reputación Por defecto Si el objetivo Es de nivel mayor Tiene más uno Sí, tres de reputación Completamos ¿Podrías dar una hoja El próximo día? Sí, sí Tengo que sacarla No sé si la tengo aquí Pero el próximo día Eso, recordadmelo ¿Vale? Gracias Hit Estrellitas del GTA Contenido Standard Exposure Sería Sería dos Porque tampoco No habéis hecho Un follón grande Más uno Si ha ocurrido En Territorio Steel Esto cuenta como Territorio Steel A pesar de que todo esto es vuestro Y tal O sea, salía muchísimo ¿Vale? Entonces Tres de hit en total ¿Vale? Vale Muy bien ¿A tres? Muy bien Vale Entanglements ¿Tenéis algún nivel De wanted? No No, yo creo que no ¿Vale? Entonces no teníamos Entanglements ¿Vale? Entonces tendríamos Acciones de entretiempo Os cuento como ha quedado Adrian Hu ¿Vale? Adrian Hu No está convencido Porque no ha tenido Tiempo de ver el cuadro Adecuadamente Y cuando los que se quedaron Embugados Tardaron un par de horas Sí ¿Vale? No ha tenido tiempo De ver el cuadro Suficientemente Pero Pero sí Ha visto Le ha picado Le ha picado La curiosidad ¿Vale? No le ha picado La curiosidad En el fondo De su mente Ha quedado Un pequeño resquemor De decir ¿Quiénes eran Estos locos? Te quiero saber más ¿Qué es esto? O sea, sí ¿Quieres saber más Por culpa del cuadro? O sea, no porque Lo habéis picado Porque si no Unos putos locos Traedme policías Y dejádmelos aquí delante Toda la semana A lo que le dirán Pues no sé Si tenemos efectivos o no Igual sí Porque ahora hay mucha Pasta aquí metida ¿Vale? Pero él detrás Tiene algo Que le ha quedado Reconcomiendo ¿Vale? Entonces no No está convertido Pero es cierto Que podremos trabajar Con él No sé si en un proyecto A largo plazo O conseguir O conseguir Un asset O alguna cosa ¿Vale? Perfecto Vale Y eso está Acciones de entre tiempos ¡Jolines! Pues ¿Quiénes? ¿Quién quiere hacer Un activo? Se puede Conseguir un activo ¿Vale? Es que puede ser Puede ser Hacer un proyecto A largo plazo Es recuperarse De sanación ¿Vale? Reducir el HIIT Entrenar O ceder a tus vicios Que es bajar el estrés Yo diría que Podríamos reducir el HIIT De momento Sí, estaría bien Más que no Lo mismo que la banda Claro La Fiat Te sea mucho más mierda Pero eso es dentro De la banda No, no, no Asociarme como que No estoy dentro De la banda Como que la banda Se ha renovado entera Porque los últimos Liantes Están ya encarcelados O eso La única que queda libre Es esta Y no tiene nada que ver Y a mí no me importa Quedarme como Aunque sea un tiempo Como si estuviera Siempre en las sombras Cada vez que vayamos A hacer algo Y ir por los tejados O lo que sea O escondida Y basarme sobre todo En infiltración Y mi figura Que aparezca Únicamente de forma pública Cuando podáis Echarme la culpa De las cosas Como Me parece bien Me parece bien O sea Sacrificarse por el equipo Vale Sí, sí, sí Vale, de acuerdo Pues Pues hacer un comunicado Por ejemplo De no tenemos nada que ver Rechazar Vale, de acuerdo ¿Quién realiza esta acción? ¿Alguno queréis hacer acciones? Vale Vale La niña demonio Va a echarle la culpa Al terror Es súper raro eso Qué curioso ¿Cómo lo harías? O sea Tenemos El razonamiento es lógico Vale, todo eso Pero ¿Cómo lo harías tú Que eres una niña? Estoy oyendo Que todo el mundo Están hablando Los mayores por ahí De echarle la culpa A alguien Que realmente Es alguien Que está cuidando niños O que hace cosas por ellos Que de vez en cuando Voy con ella Entonces Claro, o sea Estás argumentando al contrario Perdón Perdón Yo te comento esto Porque me ha venido Y si te flipas Guay Dar una entrevista Como si fueras una niña Que esta mujer Ha discriminado Fíjate lo mala que es Le comen la cabeza A los niños En el periódico Y decir Me ha cogido a la terrorista Sí, sí Aún esta Empezó a la terrorista Me encanta El diario del canal La verdad que nadie le cuenta Eso te cogen El primagón ¿Te flipas? Sí, sí, sí El diario del canal Van a escribir un artículo De la terrorista Que adoctrina Pobres niñas Yo iba a decir Estivo algo como Ella no ha sido Porque ella es muy buena No sé qué Claro, pero es que En la venta En la venta irónica Porque se fue de la banda Porque no sé cuánto Y ya Ha estado como Ayudando Siempre en la sombra Porque no se la puede ver mucho Y tal Como queriendo Venterla con inocencia Pero diciendo cosas malas Bueno, tú lo que has dicho Es eso Ya veremos en el periódico Qué es lo que aparece Tú lo que has dicho es eso Bien, pues haz tu tirada Me lo imagino como el Rola A mí me suena manipular Pero bueno Sí Y no tengo Pero Pues no pasa nada Dos en contra Que el hit baja lo mismo Puede gastar estrés si quieres ¿Eh? Ah No me ha llegado ¿Dos? Dos ahí Bajamos tus estrés, ¿no? No, bajáis uno Que son dos en contra Ah, claro Bueno Me gusta algo Está bien Está bien Esa ha sido una acción Que es tuya Que has ido tú A bajar el estrés O sea A bajar el hit Yo quiero Trabajar en el activo De este hombre En conseguir este activo Vale, de acuerdo Depende de qué es lo que queramos Será una cosa o será otra Qué es lo que queréis Tenerlo como Conseguirlo para No Vale Si es una cosa permanente Sí que te lo voy a dar Como un proyecto a largo plazo ¿Vale? Que es como Como que vais y Y No vais vosotros Que ya os conoce ¿Vale? Pero va Van carniceros Van tal Y van Cuando van andando Pues cuando vaya por la comida O venga la señora O tal Pues que estén al lado Cantando canciones de Maluga Y que vayan Yo que sé Que a alguien se le caiga un panfleto Justo delante De su casa El objetivo es sugestionarle Para que al final Él venga a buscarnos Sí, 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 sí Está claro Está claro La cuestión es que El hombre no puede mirar A ningún sitio Ni ir a ningún lado Sin que le llene un sal Sin que alguien Se tropiece Sin que alguien Le haya dejado Una serpiente de juguete Un niño corriendo Por la calle Ay, mira, mamá Me he comprado una serpiente De madera De juguete Y parece de verdad Qué bonita es Ojalá todo el mundo Tuviese unas serpientes La gente cree que son Animales asquerosos Pero a mí me parecen Como muy divertidos Porque se meten Son de colores Es muy bonito Ojalá fuese yo Una serpiente Cosas así, ¿vale? Entonces Pon si quieres Adrián Hu Es H.U. ¿Vale? Adrián Hu Ponle Es un proyecto De seis pasos Ahora que hablamos De proyectos Otra acción ¿Sí? Quiero agenciarme El diario De otras tierras De Darko Lo puedes coger No, es falta que Sí, porque De que Siempre la has tenido ahí Sí, sí No, tú te cuelas Como ya tienes manía Con colarte en los sitios Tú en un rato Que está Tu padre que está roncando A ver Te lo llevas Alguna tirada de habilidad Sí, sí, claro ¿Cómo lo vas a ¿Cómo vas a hacer esto? Pues esta primera vez Voy a mandar A Voy a mandar A A secuaces A gente del culto Sobre todo a Gente que pueda pasar Por trabajadores Del extra Cualquiera de los carniceros Cualquiera de los carniceros Ah, supuestionable Cuando vayan a hacer una transmisión cerca Y vean que esté él Que se pongan a hablar del culo Vale Que dejen panfletos Que dejen el fraseo Una tirada de ordenar Vale, pues tres pasos El señor de C Tres pasos ¡Fantástico! Más acciones Yo voy a hacer un poco de lo mismo O sea Quiero seguir trabajando en el proyecto Vale Vale Solo que yo voy a usar ¿Se pueden usar habilidades diferentes? Sí Tiene que ser siempre la misma Sí Vale Sería de hecho incluso más recomendable Vale Yo voy a usar persuadir Vale ¿Y cómo vas a persuadir? Utilizando mi habilidad Que cada vez que yo persuado a alguien O manipulo a alguien Sí Esa persona no se acuerda de mi interacción Ah, qué buena Hasta que vuelve a interactuar conmigo Qué interesante Entonces lo que hago es Me acerco Le digo algo Y me piro Entonces se olvida de mí Y luego me vuelvo a aparecer En otro sitio Y le digo algo que Yo qué sé Algo de una serpiente y tal Y así me voy Un par de Dios, qué paranoia Y con toda la gente Y con toda la gente Y te dice ¡Púrete a nosotros! Exacto Y de repente No se acuerda ¿Qué había pasado? Claro Pero utilizar ese Elapsus que le deja O sea, yo de verdad Me lo imagino al tío En un bar En plan Le vamos a estar nosotros ¿Qué? ¿Qué? Y girando a la gente Sí, sí Fantástico, fantástico Obviamente es manipular Sí Va a acabar chinao Ha brillado Dos pasos Pues yo quiero colaborar también ¿Cómo colaboras? Yo con... Sería con Fines Imagino yo Como acróbatas por las sombras Soy la que va a ayudar A que haya esas sincronicidades casuales De cosas cayendo Cosas apareciendo a su paso Cosas así Se las voy a ir dejando Vale Adelantando mis siguientes Podría ser Fines Podría ser Han Podría ser Prowl Cualquiera de ellas Me vale Porque al final Tengo más en Prowl O sea, quiero decir Prowl Lo que querría decir Es que voy a traparlo Por los tejados Voy a un sigilo Y tal Justo en el alféizar De la ventana Le dejo una vela Con forma de flor de loto Exactamente Esa es la idea Esa es la idea Este hombre va a acabar un poco Caradísimo Todo esto en un lapso De dos días ¿Sabes? Vale Pues bien Le ponemos el paso Ya este reloj Para el próximo día Incluso para calentar Describiremos Qué es lo que ocurre Al completar Lo que hago con los del curso Sí, no lo perdamos Eso es Vale Qué semana más dura Ha tenido este pueblo Pero eso sí Su vida jamás había sido Tan divertida Ha pasado de tener todo Exactamente controlado Y regulado A que Maluma Ha aparecido por tu puerta Es una puta locura Su vida de repente Deja de tener sentido Está por las noches Cuando tú vas a dejarle la vela Y ves que el hombre No está dormido Que está con todos los pelos Los pelos así Alborotados Así Pustos así Está así Mira así Velasco Una serpita Se acercó a la comisaría Y vio mi foto Mi dibujo Claro, claro Claro Esa es Esa es Pero pero Como se supone Que Rory Es como un escoblano Normal O sea No tendría que resaltar Igual No me ve a mí Pero ve a alguien Que a nosotros Por bueno Tienen los retratos Más o menos Pero el suyo Lo tienen Claramente En todas las esquinas Sí, eso es verdad Es como Joder Fantástico Más actividades Fantástico Yo quiero leer el diario Vale, de acuerdo El reloj de diario de otras tierras Está por ahí Vale, o sea que ya lo jugaremos Va con estudiar Ese sí que no es Apunto por aquí Vale Estudiar Lo tengo por aquí Ahora lo vemos Sí, va con estudiar Pues de momento Tengo dos en contra No has ido al colegio Es normal También Vale Más, más cosas Más, más cosas Más escolarización Sí, a la adoctrinación Sí, a la adoctrinación A la adoctrinamiento Oh Lo tienes claro Bueno Un 1 Bueno Un 1 Está bien Está bien Está bien Está bien Muy bien ¿Hay alguna cosa Dentro del lore Del mundo este Con la que pueda Aprovechar para Con algún tema De confusión De identidad O Alguna movida Porque es verdad Que prefiero ir Mientras tanto Por las sombras Y tal Pero no indefinidamente O no sé O alguna cosa Para No, para Pior mi nombre No, es que tampoco Quiero Es que no, no sé Por ir pensando un poco Que tampoco sea Incapacitante Más que para mí Para el propio Juego del grupo Tú piénsatelo Que eres como un Robin Hood Tú apareces y tal Y quiero decir Como siempre puedes jugar Con los flashbacks Y siempre jugamos Con lo que no está dicho No se sabe Realmente Mientras que tú No digas nada No sabemos dónde estás Hombre Si acaso me puedo mirar Hacerme algo A lo mejor Algún disfraz Bastante decente Para si quieres Si tenemos que Colarnos en una fiesta Poder estar en ella Aunque sea disfrazada A nivel de juego O sea, ya lo íbamos viendo Vale, pero yo creo Que no va a ser Mucho problema O sea, lo que te vas a hacer Es, lo que vas a tener Que hacer es vender Algunas cosas de otra forma Pero yo creo Que lo puedes hacer De hecho, es una forma Muy divertida El estar perseguido Por la ley Y seguir jugando Sí, sí, sí Genial, genial Entonces, yo creo Que eso no tiene que ser Mucho problema Si vemos que lo es Ya lo veremos Vale, pues entonces Igual ¿Hacer el trabajo De diario, Enfeldo? ¿Qué ventaja da? ¿Hacer el trabajo? Que tengo que estar solo ¿No? Que había una acción De entretenencia No, pero eso es solo Para vigilantes Sí Ah, coño Eso es solo para los buenos Vale Entonces era Adquirir una ventaja Entrenar Eso es Conseguir recursos Proyectar a largo plazo Recuperarse Reducir hit Entrenar O ceder a tus vicios Entonces voy a reducir Un poco el hit Vale, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo haces? Que no se ha hecho No era la culpa Aliche Que ya se lo habéis echado En el periódico A través de una niña inocente Somos de lo peor Voy a ir a hablar Sí Con los amigos De mi mujer Muy bien Que son pues nobles Y demás Y gente así Que igual no necesariamente Son los que ya tenemos Sí Y les voy a contar Cosas buenas Que hacemos en el culto de Malúa Pero Les voy a contar Que hay otra rama del culto Que hacen las cosas chungas Y que están a cargo De un Jim Jones Más no le podemos joder A ese pobre hombre Jim Jones Es cierto Así me suena a mí Jim Jones Yo tenía un amigo Que estuvo con él Pues dijo que era muy buena persona Que siempre saludaba Sí Eso es lo peor es Si es que ¿Habéis escuchado de la niña Que están adoctrinando? Ay yo he leído un artículo En el periódico Me ha parecido terrible Quiero decir Yo el diario del canal No lo leo nunca Me lo ha contado El ama de llaves Sí ¿Quién lee ese periódico? Pero lo que va a contar Ha sido una cosa terrible Terrible Sí Esa escoria habría que echarle En la ciudad Ojalá los cojan Y los ahorquen Vale Tira Pues yo lo que sé Es que Jim Jones Y esta Están aliados No me extrañaría No me extrañaría Pues ahí va a manipular Porque es lo único Que se me da bien Otro dos Vale Otro bueno Ah otro bueno Sí Vale pues otro elegir Vale Más acciones Yo ya que no quedan Pues No A mí me queda una Te queda una Y a ti una A mí me queda una también Sí pues no sé si Estaría guay bajar Si estáis un poco en frío Las podemos hacer el próximo día Pero si las dejamos atadas No estaría guay O bajar hit también Lo que pasa es que no se me ocurre más Como puedo bajarlo con Con liche Si se puede escabuller por sitio O está destruyendo pruebas Porque Perdón Es lo típico que se me ocurre Para quitarme el sospechoso Es curación ¿Curación? O sea que Si te viene a ir a un médico Pues lo que tendrás que Lo que tendrás que hacer es Ir a un abogado Pero al final es curación Pues voy a ir a Voy a ir a Al abogado de lupas Claro Imaginifico Voy a ir al abogado de lupas Y voy a decirle Que no Que esto es una Voy a ir con Por supuesto Es que No, no, no Perdón O sea Sí Yo voy al abogado Pero quiero jugarlo Como el que el abogado Ha venido Buscándonos Ah sí, sí Porque es una caza de brujas De parte de las casacas de azules Sí, sí, sí Evidentemente Y claro Yo obviamente Esto es una caza de brujas Porque nosotros No estamos haciendo nada Ilegal No estamos haciendo nada Si nosotros somos nuevos Además Claro Estoy todo de acuerdo A fuego con eso A fuego Me voy con él A hacer declaraciones públicas De lo que haga falta Para que O que él me mueva Lo que sea Me da igual No sé cómo vendértelo Pero todo Sí Todo sí Sí, sí, sí Me sirve Quiero meter con Sauer Pero Vale Entonces Tiraría La menor resistencia ¿No? Sí Tienes uno O sea Pero es la menor resistencia ¿No? Sí Listo Pues tiro uno Pero eso no es para el estrés Sí No, esto es lo de sospechoso Lo de Ah, es colación No, no Entonces no Tira el nivel de la gana Es dos Dos dados Me está liando ya Oh Pues tres pasos del reloj de curación Oye, ese dado está mal Algo pasa ahí Alguien lo ha cargado ¿Vas haciendo trampas? Sí, sí No sé A lo mejor Asa yo me pillo un coche o algo No tengo dudas Tengo miedo Vale Me puedo quedar en el sofá Muy bien ¿Nos falta algo? Yo me quedo en la casa por la ventana A entrenar alguna habilidad Fantástico Pues márcate Que es un PX Creo que es en voluntad Creo que podéis subir En Resolve Tenemos uno En Resolve Vale, pues sí ¿Qué? En Resolve No tienes que ser en Resolve Necesariamente No, no Tú puedes entrenar lo que quieras Es un PX Pero si en vez de Si entrenas Resolve En vez de un PX son dos Ah, pero para entrenar No era que tirabas un dado No, entrenar Entrenar es entrenar Vas y te marcas el PX Ah, un PX Sí Y si es del avance que tenéis Que vosotros tenéis Entrenar en avances de voluntad Porque sois sectarios Y tenéis pruebas de meditación Y de mantenerse Y de concentración Pues eso es voluntad Guay Pues me lo he puesto Me lo he puesto En ProWords Ya está Lo mismo Podéis incluso entrenar en el Playbook En el General Ah, ¿sí? Sí Ah, Juan Sí Eso es good to know Pues muy bien Magnífico Pues bueno Esto ha sido El primer golpe Contra el pobre Adrian Ho Que es un hombre Recto, virtuoso Que ha tenido una lucha Muy dura Vale Ha salido de su pueblo En las estepas Pasó A trabajar En un taller De trabajos De niños forzados En severos De allí No vamos a explicar Cómo Pero con una vida Muy dura Consiguió llegar aquí Y se encontró Con nosotros Tuvo suerte Consiguió Consiguió entrar En la ciudad imperial En el En el En el colegio De comerciantes Estuvo muchísimo Comiendo muchísima Mierda Haciendo muchísimas Horas Sacrificando Su relación Con su pareja Sacrificando Sus amigos Sacrificándolo Todo Para poder conseguir Ascender Y llegar a ser alguien Y poder mandar Dinero a casa Y que ningún niño Tuviese que pasar Porque es lo que Él ha pasado Y ahora está Medio loco En vuestra iglesia Estamos iluminándole Muy bien Pues esto es Blessing the Dark Y el culto de Malua Maldífico